La gente siempre pide la verdad, pero no está dispuesta a oírla. Yo hace dos meses he tenido que ir con seguridad. Con seguridad fuerte. ¿Por qué? Porque me mandaron cuatro matones. Prometí un error y es meterme con un loco. Y tuviste que cambiar de casa. He cambiado de casa. Ángel Gaitán. Parece ser que aquí todo el mundo tenemos que ser perfectos. Y eso es lo que peor llevo yo. Cuando algo se está haciendo mal, hay que darle caña. Porque hay que llevarle al juego. O sea, gente así no podemos permitir que siga vendiendo coches. Mira, que no todo el mundo vive como tú. Quizá no sepa esto que estás contando aquí. ¿Qué coño? Toda tu situación. Que le envidan al Banco Santander mi hipoteca. Trabajo, esfuerzo. Nada de suerte. Mis cojones la suerte. ¿Cómo llevan las críticas? Mucha gente me critica y me dice que sabes de todo, que quieres saber de todo. Por supuesto. Tonto tú que no quieres saber de nada. Tengo una inspección de trabajo. Y eso, porque me la mandan. Competidores. A día de hoy montar un negocio en España es un suicidio, tío. Porque no hay ayudas. Tío, pero que se llevan todo. Le estás metiendo mucha caña a España, ¿eh? Yo he vivido en un festival de música, en la zona VIP, unas situaciones con gente de la tele. Metiéndose mierda por detrás y diciendo, graba esa al mismo que está ahí borracha vomitando. Espero que esto no me traiga malas consecuencias, pero yo soy así. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el videopodcast de WebPositer. Y hoy tenemos con todos nosotros a Ángel Gaitán. Empresario, mecánico e influencer con más ya de 5 millones de seguidores entre todas tus redes sociales. Lo he dicho bien, ¿no? Lo he dicho perfecto, compañero. Mecánico, empezaste como mecánico. Sí. Pasaste a empresario y luego a influencer, ¿no? ¿Ese es el orden? No. ¿No? Mecánico. Influencer. Perito judicial. Es que eso no lo quería poner porque como no lo ponías, lo pone en varios sitios, pero tal, digo no. Sí, sí, sí. Vale. Perito judicial. Porque después de ser mecánico vi que hacía falta especializarse en esto por la cantidad de fraudes que yo detectaba como mecánico. Y luego ya sí, pues empresario e influencer, pero sin dejar de hacer el resto de cosas. Sí, lo sé, lo sé. Porque al final yo siempre digo que está muy bien esto de ser influencer, nunca se sabe lo que dura y lo que no hay que hacer es perder la cabeza y seguir en el sitio donde te corresponde, ¿no? A mí me corresponde seguir reparando coches, a mí me corresponde seguir yendo a juicios, antes de ayer tuve otro. Y me corresponde pues seguir gestionando los negocios que tengo, porque al final las redes sociales son tan volátiles que nunca se sabe dónde te van a poner, ¿no? Y que la gente no se equivoque, que en las redes sociales o eres Grefg o Ebay o no te vas a, te puedes ganar la vida, pero no te vas a hacer millonario, ni vas a tener, pues yo qué sé, los proyectos o los sueños. No vas a poder cumplir los sueños que, por ejemplo, yo tengo, ¿no? Entonces hay que seguir currando, hay que seguir con las empresas y hay que seguir con el día a día. Pues, vamos a empezar ya con la primera sección del podcast que es Camino hacia el éxito de mentalidad y la primera pregunta de todas es, ¿qué te llevó a la mecánica y por qué la mecánica? Pues te vas a quedar un poco sorprendido porque lo mío es raro, a mí no me gustaban los coches. ¿No te gustaban? No, yo cuando estaba, mira, en casa de mis padres es una planta alta y justo abajo estaba el taller. Mis padres empezaron con un taller así muy humilde y yo he vivido siempre arriba. Hasta que me mandaron a los colegios internos, que esto fue muy pronto. O sea, quiero decir que yo, mi vida en casa de mis padres pues fue hasta los 14 años aproximadamente. Yo me asomaba por la ventana y me decía, mi padre o mi madre, ¿qué coche es ese? Yo decía, un Fiat Ford. Bueno, eso te digo todo. No tenía ni puñetera idea de qué coches pasaban, porque me daban igual. Pero yo sí que es cierto que cuando ya empecé a cumplir 16, más o menos, yo ya conducía. Está mal reconocerlo, pero creo que ha prescrito ya todo eso, sí. Sí, en el pueblo pues yo conducía, yo iba y venía por el campo, me buscaba la vida. Montaba en moto desde muy pequeñito, desde los cuatro años estuve en mi primera moto. De todo he tenido, todo el mundo del motor me ha gustado conducir, me ha gustado tocarlo, pero sin entender. Entonces, a partir de los 16, empecé a trabajar en verano vendiendo coches en el concesionario. Los meses de verano que no estudiaba, pues trabajaba vendiendo coches. ¿Por qué? Pues porque a mí me gustaba tener dinero en el bolsillo. Y así de sencillo. Entonces, empecé a vender coches hasta que me di cuenta de que, oye, que se me daba bien. Llegó un punto en el que ya vendía muchos coches, muchos. Entonces, ya me dediqué a la venta de los coches. Después de los estudios, terminé segundo de bachillerato. Bueno, terminé, no. No terminé segundo de bachillerato a falta de un mes y sacando buenas notas porque no me encontré bien en el último internado en el que estuve y decidí salir de allí. Era salir de allí por las buenas o salir de allí por las malas. Y dije, mira… Eres travieso de pequeño. Sí. Es así. O sea, no me han echado nunca de ningún colegio, pero sí que me han invitado a no renovar. Eso ha sido cierto y lo reconozco, que me perdonen los padres agustinos. Yo estudiaba en el monasterio de la Escorial. Y los pobres, bueno, me dijeron, el año que viene no pueden seguir aquí. No hay problema, buscamos otro colegio. Entonces, a partir de ahí, pues empecé a trabajar ya en el concesionario de manera oficial. Ya con mi nómina y mis cosas y con mis comisiones por venta. Llego a un punto en el que vendía mucho y ganaba dinero. ¿Por qué crees que vendías tanto? Pues yo creo que por lo mismo que vendo ahora, entre comillas, pues por la transparencia a la hora de hablar. Porque me daba igual quién viniera a comprar un coche que le contaba las cosas como eran. O sea, si te tenía que recomendar que esto no te lo compraras, te decía que esto no te lo compraras. Te asesoraba. O sea, yo conocía mi producto. Aunque ya no me gustase los coches antes de todo esto. Bueno, es que hay que ser profesional a lo que te dediques. Yo me dedicaba a vender coches, pues conocía el producto que yo vendía. Hubo una época en la que había que traer mucho coche de Alemania. Aparte de los coches nuevos que yo vendía, pues dije, joder, todo el mundo está teniendo coches de Alemania. Vámonos a Alemania por coches. Estuve mucho tiempo bajando coches de Alemania y estuve mucho tiempo vendiéndolos. O sea, yo daba a mi cliente lo que necesitaba. Empecé en aquel momento también en Facebook a anunciar un poco lo que yo hacía. Hacía fotos a los clientes cuando les vendía un coche. Estaba del año 2007 o algo así. Y funcionó. Funcionó porque en el pueblo donde yo vendía los coches, realmente no vendía nadie de allí. Era todo el mundo de cualquier punto de España. Hasta tal punto que el cliente cuando quería volver a comprarme otro coche, ese cliente, esa misma familia, me decían, oye, hay un problema. Nosotros te compramos el coche y todo fenomenal, pero el servicio post-venta es horrible. O sea, no nos atendéis bien, no nos hacéis caso, los coches tienen problemas. En tu propia empresa. Sí, sí. Y yo dije, ostras, pues nunca me he planteado yo esto. Entonces, ¿qué hice? Formé a alguien para seguir llevando mi puesto en la venta y me bajé a la post-venta. Cuando llegué a la post-venta me di cuenta que los clientes llevan toda la razón del mundo. El servicio era horrible, los coches... De segunda mano había coches con trampas, había un montón de cosas que yo, como comercial en aquel momento, no detectaba. Entonces, pues me empecé a formar, lo primero, como asesor de servicio, explicándoles a los clientes las reparaciones que había que hacer en sus coches. Yo ya mandaba fotografía, yo ya explicaba, yo ya les daba el recambio usado. Hacía algo que ahora parece ser que es como novedad para gente que lo llevamos haciendo toda la vida. Y aparte de eso, pues, empecé a preguntarme qué solución le podríamos dar a estos clientes que ya no eran solo clientes de nuestros concesionarios, sino que venían de fuera con problemas. Como me han quitado kilómetros, me han vendido un coche con un golpe. Dije, pues, leches, vamos a formarnos bien en mecánica. Me formé todo lo que pude y más durante muchísimos años. ¿Por tu cuenta? Por mi cuenta. Por mi cuenta, de manera autodidacta, yendo a un desguazo y comprando un motor y pelándolo entero 20 veces, conociendo cómo funcionaba. O sea, practicando. Practicando con las marcas de coches. Me formé todos los cursos que sacaban las marcas. Cursos independientes con marcas de componentes. Bosch, Magneti Marelli, Pierre Bourne. O sea, cualquier fabricante que fabrica componentes para todas las marcas, pues, hacía sus cursos. Yo me iba a todos esos cursos. Cuando ya conocí un poco el mundo, me di cuenta de que o yo lo veía de una manera distinta o no era tan difícil como me pintaban. Porque yo recuerdo los primeros cursos que hacía yo de reprogramación, pues, me costaban un riñón y yo iba al curso y me decían un poco más que me hablaban en chino, sin saber chino, para que me fuese diciendo, esto no es lo mío. Cuando yo doy los cursos de reprogramación y la gente sale reprogramando al día siguiente, dicen, ¿y esto? Digo, pues, esto es lo que me tenían que haber explicado a mí y de la manera que me lo tenían que haber explicado a mí, que a mí me contaban, pues, lo que no, lo que te tira para atrás, no lo que te hace tirar para adelante. Entonces, con esos pequeños incentivos, pues, tú tirabas hacia adelante y funcionaba. Entonces, ya me centré en la mecánica, me centré en ser perito, me centré en ayudar al cliente que le estafaban y vi que había muchísimo más negocio que en la venta. ¿Por qué? Pues, muy sencillo, yo vendía coches, yo vendía Fiat y recuerdo que había, los Fiat 500 los vendía ganando 50 euros. Después de, no me daban ni para fotocopias algún coche, yo decía, ¿hasta cuándo voy a seguir yo vendiendo tantos coches pero con tan poco margen? ¿Por qué? Pues, muy sencillo, el fabricante en aquel momento creo que nos daba entre un 7 y un 9% de margen por coche. Pero para tú vender el coche y que no lo vendía en el concesionario de al lado, era el mismo producto, le aplicabas al cliente hasta tu propio descuento. Eso se sigue haciendo hoy en día, me parece algo absurdo. Porque al final te hacen no ganar dinero, ¿no? Ahora los concesionarios ganan dinero con la llamada de calidad. Si me das un 9 o un 10, bien, si no, mal. Pues si te dan un 9 o un 10, a lo mejor al final de año les dan un 1% del volumen total de sus ventas. Creo que es un error, pero ha llegado un punto en el que se ha prostituido la venta y el margen es ridículo. Entonces dije, vámonos a la postventa y vamos a tratar a ese cliente bien. Vamos a formarnos bien, vamos a subir el precio de mano de obra y vamos a tratar de cobrar por lo que sabemos. Vamos a formarnos y decir, oye, mira, yo cobro el doble que este otro de mano de obra porque lo voy a hacer una vez. La reparación o te voy a asesorar una vez y va a ir bien. No te vamos a contar película. Funcionó. ¿Qué pasó? Bueno, pues que por circunstancias de la vida mis padres se separan y yo ya tengo que empezar mi aventura desde cero. Antes de que continúes, ¿en aquella época cuánto tiempo empleabas en trabajar y en estudiar? Pues el 90%. El 90%. O sea, digamos que una de las consecuencias donde estás ahora es todo ese esfuerzo, sacrificio, en todo lo... Yo me he tomado mi primer cubata muy tarde. ¿Con qué edad? No sé, pero a lo mejor con 20 años. O sea, no, yo, y no soy... O sea, tu vida era para la mecánica y para el motor. Mi vida era para desarrollar lo que yo quería ya. Yo ya sabía que yo quería tener una actividad empresarial importante y yo quería aprender y quería formarme. Yo no sabía lo que era hacer una declaración de la renta ni una liquidación de impuestos ni sabía cómo funcionaban los IVAs ni sabía cómo funcionaba nada y me llamaba la atención lo que para... quizá la gente de mi entorno o de mi pueblo no era interesante. Pues para mí sí. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque quería crecer en mi vida, yo quería viajar, yo quería conocer otras cosas y dije, vamos a enterarnos de lo que no nos han explicado en el colegio, a ver cómo funciona esto, a ver por qué mis padres tienen que tener un asesor para todo y cuando les cuentan algo pues se quedan un poco como que vale, por lo que diga el asesor, no, coño. Se lo tienen que creer. Vamos a intentar comprender lo que está pasando para así poder hacer las cosas de una determinada manera u otra. Y eso fue, empezar a interesarme por todo lo que hago y es como a día de hoy. O sea, si mañana tengo que hablar de artes marciales, pues hablo de artes marciales, me pongo, me empapo, por eso mucha gente me critica, me dice, que sabes de todo, que quieres saber de todo. Por supuesto, tonto tú que no quieres saber de nada, eso sí de sencillo. Claro que quiero saber de todo y qué problema hay porque alguien me dice, dedícate a la mecánica, me diga algo que me dé la gana, ¿no? O sea, está claro que mi fuerte es la mecánica. Pero también tienes otros fuertes, ¿no? Porque me voy a tener que limitar mi vida a la mecánica si a mí me apetece muchísimas otras cosas, me apetece aprender. Bueno, pero tu vida, tú dices, y lo que se me da bien es la mecánica, bueno, también la gestión porque eres empresario, ¿no? Sí, está claro. Y también, pues ahora estás formando, pues también la formación, o sea, vas aprendiendo un montón de cosas y te vas desarrollando. No queda más remedio. Yo eso lo veo en una chorrada, eso que dicen, si te se te da bien esto, no te dediques a otra cosa porque de esto no vas a saber. Ostras, a mí me critican todavía porque hubo un vídeo en redes sociales que hice yo en un avión por un ruido de un avión. O sea, un ruido de un avión que fue muy polémico. Yo aterricé en Menorca y ya he estado la prensa esperando después de la que se lió. Pero había ruido. Coño, que había ruido que el avión se quedó en Menorca. Lo que pasa que, claro, luego dijeron que era el APU, no, el APU no, el APTU, que es una bomba que hace ese ruido. El problema es que mi avión, en concreto, dicho por pilotos y dicho por mecánicos, que no puedo hablar mucho más porque no puedo, porque no quiero comprometer a nadie, se dejaron encendida la bomba todo el vuelo cuando había que haberla cortado. Entonces se tiró todo el vuelo, pum, 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 pum. Y eso era horrible. Había gente levantándose llorando y hizo un vídeo. Hizo un vídeo y claro, se lió. Y fíjate que no me seguía tanta gente en aquel entonces. Pues todavía me siguen diciendo vete a hablar de aviones. Hablo de lo que considero que no es normal. ¿Tú has volado? Sí. Si de repente te montas en un avión que has montado 400 veces y empieza a sonar un ruido enorme y nadie te dice nada o pides una explicación y te dicen que es así, así no es. Pues yo soy guay, yo sé que así no es. ¿Que puede ser que suene y no nos pase nada? Por supuesto, si conozco los sistemas y sé cómo funcionan. O sea, sé la cantidad de redundancia que hay en un avión. Si esto falla, tenemos este otro y si esto falla, tenemos este otro. Eso no quiere decir que yo no me pueda quejar si sucede algo y no me dan la información. Porque esto es como siempre digo, en la mecánica pasa igual. Tú tienes un problema con el coche y te pueden decir ya está o te pueden decir ya está, era esto, por esto, por esto y por esto. Tú ya tienes la información y estás tranquilo. O te pueden decir confía en mí que ya está. Vale, yo puedo confiar en ti pero no me puedes explicar por qué. Pues a mí me pasa lo mismo. Yo necesito una explicación de todo porque quiero comprenderlo y la próxima vez hablaré con conocimiento de causa. El primer día me podré equivocar pero la próxima vez ya no me voy a equivocar. Y es un poco la filosofía de vida que yo tengo. Y aunque te equivoques no pasa nada. No podemos saber en profundidad de todo. Yo tengo dos vídeos con muchas visitas donde me he equivocado y lo he reconocido públicamente. ¿Y qué pasa por reconocerlo? Parece ser que aquí todo el mundo tenemos que ser perfectos. Las redes sociales pues como la tele como todo lo que tratamos de hacer ver a los demás tiene que ser perfecto, maravilloso y todo el mundo tiene que ir maquillado, guapo y todo el mundo tiene que ser de una determinada manera y eso es lo que peor llevo yo. La mentira. No me gusta nada la mentira. No me gusta nada que yo diga a 200 marcas que no a un vídeo o a una promoción y al día siguiente vea mecánicos o mecánicas y hablo de mecánicas sin capié haciendo eso que yo he dicho que no porque no era correcto porque era mentira y lo hacen los demás. ¿Por qué? Pues por dos duros porque quizá cometen el error que yo he dicho aquí al principio de este podcast es dedícate a lo que sabes y así no tendrás no te tendrás que ver en la obligación de aceptar todo lo que venga para subsistir. ¿Por qué yo puedo decir mañana Mercedes ha hecho un coche con motor Renault o puedo decir mañana vaya mierda de Audi o puedo decir lo que me dé la gana porque ni me paga Mercedes ni me paga Audi ni me paga Toyota ni me paga nadie. Sí, que no te casas con nadie. ¿Pero por qué? Porque mis ingresos los sigo teniendo por donde los tengo que tener que es por mi trabajo. Ahora, si de repente te dedicas a ser simplemente una pantalla y todo lo que salga en esa pantalla tienes que cobrarlo porque evidentemente es tu única fuente de ingresos pues te vas a comer todo lo que te echen. Y de hecho muchas de tus polémicas es realmente por decir la verdad. Claro, pero es que eso no gusta. Bueno, pero si dices la verdad siempre se dice la verdad te hará libre tú tienes la conciencia tranquila el que no quiere... El tío más libre del mundo. Pues y además siempre pasa una cosa que yo siempre me cuestiono y es la gente siempre pide la verdad pero no está dispuesta a oírla. No, no, que va. No gusta. No gusta, no gusta. La verdad duele. Y de hecho lo que tú estabas diciendo hostia se comete un error y se reconoce pero es que la gente que te critica ese error comete errores todos los días. Nosotros cometemos errores todos los días en mil historias. Yo pienso que la diferencia y creo que tú lo haces es el tiempo que tardas en solucionar ese error que es lo que dices es la postventa. Ese es el asunto. Si tienes un error o dos o tres y enseguida llamas preguntas tal te preocupas por el cliente es que ese error te hace crecer. Es que te hace crecer. Ese es el asunto. Nosotros yo es que veo la vida de una manera distinta a como la ve la gente. No sé por qué yo venía hablando ahora con mi compañera que la tiene sentada y le venía diciendo hay algo que no entiendo. ¿Por qué nos tenemos que agobiar tanto por todo? Porque yo tengo problemas todos los días. Muchos. Graves. Te voy a contar una cosa que no he contado y que te va a venir muy bien para tu podcast pero me siento a gusto y te la voy a contar. Yo hace dos meses he tenido que ir con seguridad. Con seguridad fuerte. ¿Por qué? Porque me mandaron cuatro matones. Y esto no lo he contado ni en un vídeo. ¿En serio? Sí. Yo me tuve que marchar a Ibiza de un día para otro a la carrera. Hasta que se descubrió a esta gente y todo el tinglao. ¿Por qué? Pues porque cuando tú haces un vídeo y te metes con alguien pues oye a veces te metes con la persona menos cabal y cometí un error pero lo volvería a cometer. Cometí un error y es meterme con un loco. Bueno, pues oye esto ya está en lo juzgado ya está intervenido ya está todo solucionado pero ostras cuando yo salgo del gimnasio y me encuentro cuatro matones dices hostia ¿sí esto? O sea saliste del gimnasio y te encontraste con cuatro ¿y qué pasó? Gracias a que no fui yo el primero que lo vio sino que fue un compañero me dijo hay gente con muy mala pinta investigamos la matrícula y resulta que el coche venía robado y ya investigamos un poco todo el asunto y sabíamos de dónde venía el asunto. ¿Y no te dio miedo? Por mí no. Ya. Con eso os lo dejo. Ya. Pero has tenido que cambiar de casa ¿Has tenido que cambiar de casa? ¿Pero esto hace cuánto fue? Hace tres meses ¿Y tuviste que cambiar de casa? He cambiado de casa he cambiado de casa he cambiado mis rutinas cambio de coche todos los días ¿Y lo que tú dijiste en ese vídeo era verdad? Por supuestísimo ¿Y ahora lo volverías a hacer viendo todo lo que ha pasado? Sí ¿Te la jugarías otra vez? Yo si me tengo que morir mañana por decir lo que pienso no tengo ningún problema Eso es muy honesto por tu parte Es que yo soy así yo me he metido en fregados toda mi vida por decir lo que pienso pero también Siempre me han dicho que me pierden las formas a veces sí puedo considerar que mis formas no sean las más correctas pero porque soy una persona muy impulsiva o muy visceral y no puedo con las injusticias yo venía hablando ahora por el camino con un amigo que está metido en una empresa que va a salir un vídeo mío de esa empresa en breve y no va a ser bueno me decía estate tranquilo vamos a ver si lo podemos solucionar digo es que aunque me lo solucionéis a mí esta empresa está estafando a mucha gente entonces ¿qué hago? es jodido me dice pero relájate porque sabe cómo soy porque termino esa llamada y con el propio calentón de la llamada me pongo el móvil delante y hago el vídeo porque no puedo no soy un justiciero pero pero tengo un sentido de la justicia que creo que deberíamos detenerle muchos y sobre todo la gente que tiene que juzgar de verdad en este país ¿no? cuando algo se está haciendo mal hay que darle caña y hay que frenarlo y se tiene que enterar todo el mundo es así yo si mañana cometo un error en el taller o ¿cuántos has cometido? pues oye cometo muy pocos pero te soy sincero porque reviso todo pero cuando cometes un error ¿qué ocurre? pues mira devuelvo el dinero al cliente hace 8 o 9 meses tuvimos un cliente que uno de los mecánicos no hizo bien la reparación se dejó un follo de transmisión sin reparar y el cliente se estaba yendo y como yo reviso todas las fotografías porque soy un enfermo de las reparaciones que se hacen en mi taller yo como ese coche le había hecho yo la comprobación y sabía que ese follo estaba mal en la factura yo no vi el follo y dije ¿habéis cambiado el follo? y me sumé por la ventana y le dije al mecánico porque estoy en la planta arriba oye Mario ¿has cambiado el follo? ya no trabaja conmigo este mecánico y me dijo no estaba bien y en ese momento avisé a mi compañero el rey que digo llama al cliente que se dé la vuelta el cliente estaba a tomar por saco porque venía de la otra punta de España que se dé la vuelta porque ese follo estaba roto y se va con el follo roto no se lo habíamos cobrado pero se iba con el follo roto y cometimos un error le pedimos perdón le dejamos un coche de sustitución le cambié el follo y no se lo cobré tampoco y al mecánico lo despedí y lo llevé al juzgado ¿al mecánico? sí por mentirme no por equivocarse porque el mecánico de sobra vio que estaba roto y de sobra me mintió y me dijo que estaba bien porque no le apeteció quitar esa transmisión y llenarse las manos de grasa entonces que errores se cometen por supuesto y yo no crezco más esa es una de las preguntas que me hacen porque no hablas de delegaciones por todos los lados pues es muy sencillo ¿a quién meto yo las delegaciones a trabajar? ¿de quién me fío yo? y aún así con todo ese control que tú llevas y tal seguro se escapa muy poco te puedo asegurar ya pero cuando se te ha escapado ¿qué ha ocurrido? es que no se escapa es que tenemos un proceso que eso sí que es algo que tengo muy bien implantado mira yo estoy aquí contigo y te puedo enseñar ahora mismo desde mi móvil mira dejarme el móvil por ahí porfa te puedo enseñar todas las reparaciones que se están haciendo ahora en el taller absolutamente todas te puedo enseñar todas las fotografías de cada coche que se está haciendo ahora mismo tengo a todos los mecánicos siempre fotografiando absolutamente todos los trabajos para que yo los pueda ir supervisando sobre la marcha y esto no va a cambiar nunca y se va a un cliente con una media de 250 fotografías es lo que hay ¿qué hora es esta? la verdad que estamos ¿verdad? sí último coche esto es un coche solo un montón de puestos de hace 15 minutos y el coche que quieras coger todos están aquí mira las horas tiene que ser así y yo me quedan 5 minutos libres y reviso todo reviso el informe porque como los coches que se hacen en el taller primero los he revisado yo sé lo que hay que hacer a los coches y sé si está hecho y si el aceite está cambiado no lo veo porque veo la foto del antes del filtro nuevo del filtro usado del aceite de la garrafa tengo todo también te habrá pasado el caso contrario que el coche esté bien y que te llegue alguien y te diga el coche está mal y de esos tendrás así he tenido uno que además fue violento para mí porque yo a ver cómo le dices todo señor mira te voy a poner un ejemplo muy reciente que no he sacado todavía un concesionario al que tengo mucho asco en compraventa sí lo tengo mucho asco por un caso de hace casi 5 años yo no estaba ni en redes ni muchísimo menos hacemos 2 años ahora justo en redes sociales en septiembre y yo le gané a este hombre un juicio contra un cliente con un Porsche 991 un 997 la carrocería 991 le vendieron el coche con el motor roto hostia le vendieron el coche con el motor roto le hicieron y le intentaron hacer un apaño para que él no se enterara se la intentaron liar cogí el caso fui hasta el final con ello yo no era conocido pero era cañero el tipo no quiso no quiso no quiso y antes de llegar a juicio aceptaron las condiciones le devolvieron el dinero gastos y demás y me llega hace 15 días un BMW de ese mismo concesionario con lo mismo no con una con una opacidad en la reparación pero habían reparado y habían reparado bien el cliente llega y de primeras cuando me cuenta toda la historia digo bueno estos los tengo yo una tirria estos porque soy persona y tengo sentimientos y si tengo tirria a un tío le tengo tirria pero hay que ser profesional y me explica todo el caso y le digo bien te voy a apoyar vamos a hacer el informe vamos a prepararlo todo hacemos una llamada yo ofrezco un servicio de mediación antes de ir al juzgado porque los juicios son dos años tres cuatro depende de la zona y es asqueroso y hay gente que en ese periodo de tiempo hasta cae enferma tengo gente con depresiones gente pasándolo muy mal vamos a intentar hacer una mediación cobro 250 euros por hacer una mediación somos ridículos para el servicio que se ofrece y en el 90% de las veces se soluciona llamamos llamada a tres jefe del concesionario el dueño bueno perdón el dueño no el adjunto al dueño que el dueño sigue de vacaciones pero que tenía plena capacidad de resolver el propietario del vehículo y yo compañeros aquí estamos los tres perfecto que ha pasado en el coche esto esto y esto está constatado por mi tal 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 soluciones el cliente quiere que se le devuelva el dinero y que se le devuelvan los gastos que ha tenido el coche se ha comprado hace 20 días y dice el cliente por teléfono no pido 10.000 euros más y le digo al cliente pues yo no te voy a apoyar con el otro escuchando y me dice el cliente ¿cómo? no pues hablamos y me cuelga y me manda un mensaje y me pone esto que has hecho está fatal como representante mío que yo te pago el servicio de mediación está fatal porque no estás hablando por mis intereses digo tus intereses son los que te devuelvan el dinero y los gastos por un coche que acabas de comprar y no te gusta porque te han engañado en la operación porque no te han dicho toda la verdad el coche está bien digo ¿y quieres sacar 10.000 euros? digo tú lo que eres es sujeta y fíjate que es que yo estaba dispuesto a apretarles a los otros todo lo que pudiera pero no era justo no era justo ¿y ahora qué pasa? pues que los otros no van a ser amigos míos tampoco pero el cliente también está enfrentado conmigo porque dice que no he velado por sus intereses lo que no he hecho es apoyar tu caradura que quieras sacar 10.000 euros en 20 días ¿y no te ha pasado un caso más reciente que hayas reparado un coche esté todo perfecto tú como profesional sepas que está perfecto y venga alguien dándoselas un poco de enterado de que entiende y digas pues no me la he reparado bien ni te proteste y tal no no es muy sencillo si eso pasa yo aumento al cliente del taller le pongo las punteras de seguridad que todo el mundo dice que voy a zapatos llevan mis clientes son punteras de seguridad para que nadie porque tenemos muchas inspecciones que luego si quieres te toco el tema nos mandan muchas inspecciones le metemos debajo del coche le ponemos el ordenador conectamos y lo vemos con él es que no hay ningún problema ¿tú qué problema tienes este? vamos a verlo venga ahora mismo en tiempo real y lo resolvemos y si nos hemos equivocado le damos una solución por supuestísimo pues es lo que estás contando aquí ¿vale? porque al final nos hemos desviado de la pregunta de por dónde yo me desvío mucho controlame que tú vayas a apretarle a alguien pero que digas pero que le puedo apretar y aunque me caiga mal le apreto pero esto no es justo ¿qué te está pasando? lo que quieres es aprovecharte eso es íbamos antes hace un momento estabas contando la historia decías mis padres pues se separan y yo tengo que irme fuera ¿qué ocurre aquí? empezar de cero pues a mí me ofrece pero tenías los conocimientos ya de venta y posventa y todo lo que habías estudiado llevando yo el concesionario de mis padres cuatro o cinco años yo solo ya no trabajaban y lo llevaba muy bien o sea yo lo cogí con dos o tres empleados y lo dejé con veintisiete y facturando más de un millón y pico de euros sobre el taller o sea que iba bien y todo pagado y funcionando bien o sea yo en ese sentido el taller del pueblo para estar en un pueblo facturar un millón de euros está bastante bien pues está bastante bien está bastante bien sí funcionaba bien la manera que yo tenía de hacer las cosas era pues que venía gente en todos los puntos de España a reparar algo que nadie reparaba porque me involucraba lo cobraba que es que es algo que la gente me dirá no es que tú no me has listado con los demás no es que el noventa por ciento de los talleres quieren como decía un amigo mío que en paz descanse papita dulce lo fácil lo sencillito discos, pastillas cambio una pieza no, no cuando hay un marrón y el cliente está desesperado lleva veinte talleres ya recorridos el cliente lo que necesita es que le sientes le escuches y se lo resuelvas evidentemente si le voy a dedicar veinticinco horas se la voy a cobrar pero se lo voy a resolver y ese es eso es lo que a mí me ha hecho diferente porque tú te puedes ir de mis instalaciones por precio pero nunca por servicio o sea tú puedes decir hay que aprender a diferenciar relacionado con lo que va en vuestro podcast y vuestra forma de trabajar aquí en esta empresa es qué quiero ofrecer y cuál va a ser mi cliente si va a preguntar tengo aquí una pregunta de quién es tu cliente ideal mi cliente no es todo el mundo claro que no al igual que yo no soy taller para todo el mundo mi cliente es esa persona que va a valorar mi trabajo y que no me va a poner impedimentos en el precio ¿crees que eres el mejor taller para todo el mundo? sí lo siento si parece prepotente y más dando vueltas con las que doy porque doy muchas vueltas y paso a muchos talleres paso a muchos concesionarios y muchos vídeos me piden por favor que no los haga yo paso a concesionarios que me dicen no grabes esto no grabes esto no grabes esto pero también habrá mucha gente que lo hace bien en mi mundo en mi sector hay muy poca gente que lo hace bien hay gente que lo hace bien si los conozco los he visto les he felicitado he hecho incluso vídeos con ellos les he invitado a mis cursos de formación noto gente joven emprendedora pero lamentándolo mucho es un sector en el que te quemas rápido en el que aprendes a intentar ganar el máximo dinero posible con lo que pilles y te dedicas a la mecánica todavía y te especializas en algo todavía puedes incluso subsistir te dedicas a la carrocería las compañías pagan una miseria y tienes que engañarlas igual que te engañan ellas a ti al final el perjudicado siempre es el cliente y es pan para hoy siempre para mañana comido por servido jamás vas a evolucionar jamás vas a tener dinero para comprar una maquinaria yo he ido a concesionarios enormes con elevadores de 1993 o sea impresionante que no renuevan no no nada nada ¿por qué? pues porque los números no salen o sea tú los entiendes los números no salen no pueden claro que los entiendo pero entiendo como empresario como negocio pero lo que no entiendo es que no hagan nada por cambiar eso me dicen no es que aquí trabajamos todos los días 50 coches entran al día 50 coches salen bien pues tendrás que tener más gente para atender a esos 50 clientes bien porque de esos 50 clientes que entran todos los días 5 vienen a mi taller porque tú lo estás atendiendo mal entonces frena un poco atiende bien al que puedas tú sabes lo que me fastidia a mí diariamente ahora mismo tengo creo te lo voy a enseñar para que lo sepas tú y confirmes lo que te digo ¿cuántos whatsapps hay sin leer? todos esos están sin leer no ahí tienes el número hostia 1901 1901 whatsapps y leer el servicio de whatsapp de la empresa está deshabilitado desde hace dos años y pone que está deshabilitado aún así tengo 1900 whatsapps y leer trato de leer todos los días 100 y pico solo el whatsapp luego tenemos telegram luego tenemos el correo luego tenemos las llamadas luego tenemos las redes sociales con 30 y pico mil mensajes diarios gente desesperada por venir al taller gente que ofrece lo que sea sacamos los pases VIP y duran minutos porque la gente está desesperada necesitan ayuda de hecho en tu web personal en los servicios están todos sold out es que no hay es que es imposible sacar un hueco y yo personalmente hago 5 coches diarios tú personalmente personalmente 5 coches diarios y todo mi equipo pero leche nos damos más abasto es imposible ten en cuenta que es que no no podemos yo trato de formar gente y cuando alguien está muy 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 bien formado le dejo que desarrolle una actividad pero fíjate los poquitos que somos el taller que somos para toda España es imposible por eso yo lanzamos la academia formación al final como empresario dices egoístamente para quedarte los mejores hay necesidades vamos a lanzar una academia bueno pues de la academia créeme que no me he podido quedar nada más que con una persona ¿por qué? pues porque fue difícil porque hay gente que cuando les explicas cómo está este mundo se desmotiva se va e intenta montarse por su cuenta ahora hace poco ha salido una noticia de un youtuber que se montó por su cuenta y lo ha arrestado el seprona porque montarse por su cuenta se lo digo a todo el mundo implica licencias permisos muchísimo dinero muchísimas horas de trabajo y cuando tú te coges un taller en una nave de ahí de cualquier manera y encima haces vídeos pues al final te cazan empiezas con el taller te vas empiezas con el taller ¿con cuánto dinero empezaste? ¿en el taller? sí cuando te vas de tu pueblo y dices voy a emprender y empezar de cero cuando yo me voy y esto te lo voy a prometer por tres hijos que tengo que nunca lo hago para que todo el mundo sepa lo difícil o lo fácil que puede ser si tú te pones cabezón empecé debiéndole al banco dos cuotas de hipoteca ya te estoy dando muchas exclusivas hoy al banco Santander que por cierto me cae fatal sí luego me llaman ahora que tengo dinero ya sí me llaman antes no antes me llamaban para decir que le debía dos cuotas de hipoteca tuve que hacer una innovación para pedir un año de prueba en la hipoteca porque yo me fui pero tú querías montar tu negocio y en España todos entrabas yo quería montar mi negocio pero no lo tenía pensado montar de la noche a la mañana que mis padres se separan yo tenía pensado hacer las cosas bueno tampoco lo tenía como muy pensado montar mi negocio porque al final consideraba que ese negocio era como el mío pero me tuve que encontrar con una mano delante y otra detrás con hipoteca con dos hijos en aquel entonces y me di una hostia una hostia entonces gracias a amigos y familiares pude coger algo de dinero y empezar a montar una nave yo hablé con el propietario de la nave le pedí ayuda dije necesito unos meses de carencia para montar algo compré el elevador más barato que había chino de una marca que ya he contado muchas veces yo no recomiendo a nadie que se lo compre era lo único que podía comprar pero cada vez que me metí de abajo temía por mi vida porque se arrugaba el elevador de verdad era una auténtica vergüenza no sé ni cómo permiten vender eso hoy en día y se siguen vendiendo que lo veo en ferias es azul y no es rabaioli entonces lo más importante que quiero que sepáis es que se puede empezar desde cero si se puede pero ¿qué necesité yo? convencer al de la nave para que me firmara un alquiler a 25 años convencer al banco para que me dejara un año de carencia porque no tenía dinero para pagar la hipoteca yo era una persona que todo lo que ganaba se lo gastaba como ahora ¿en qué? en máquinas en motos en coches en lo que sea porque a mí me pica el dinero en el bolsillo o sea yo reinvierto absolutamente todo pero absolutamente todo porque soy así ahora tengo algo de dinero hago un circuito ahora tengo algo de dinero muerto una marca de ropa y así voy la marca de ropa esta es mi marca de ropa entonces todo esto funciona así por lo tanto me pilla de sorpresa empiezo desde cero devolví todo el dinero al año en un año ya devolviste todo lo que debías sí pero te voy a explicar porque ahí hay que agradecer a muchos de mis empleados amigos que esto pudiese salir adelante porque cuando yo me pasa esto a mí me ofrece un amigo trabajar en su multinacional en el sector del automóvil pero en un call center pues echando un poco una mano y demás ganando dinero pero no tenía que ver ya yo no me veía trabajando en una oficina es una persona que le gusta trabajar fuera y le gusta el día a día la gente y no estar estancado en el sitio entonces de los 27 trabajadores 25 o 27 trabajadores que tenía en el otro taller se presentaron en mi casa 24 y me dijeron que si yo me iba de allí porque el negocio se quedó que si yo me iba de allí ellos se iban conmigo y se vinieron conmigo y se fueron ojo que yo no tenía dinero sin cobrar sin cobrar hubo alguno que estuvo trabajando hasta 9 meses gratis y esto no lo puede decir cualquiera de hecho ¿y tú cómo te sentías en esos momentos que decías esta gente se está dejando la piel y no puedo pagarles? yo sabía que tendría que pagarles a largo plazo ¿pero cómo te no te generaba ansiedad de mes tras mes decir os tiene que puedo pagar? no, no, no no me generaba ansiedad por una sencilla razón porque yo veía mes tras mes cómo iba creciendo todo y yo les decía este mes podemos ya cobrar algo y repartíamos algo este mes tenemos dos opciones repartimos algo menos pero compramos esta máquina que nos viene bien para esto éramos una familia y somos una familia ¿crees que sin ellos hubieras hecho? no hubiera sido posible no para nada para nada de hecho ahora a día de hoy han pasado ya muchos años hay todavía tres personas que siguen trabajando en el taller de este equipo inicial joder y tengo contacto con otras cuatro fuimos muchos muchos cayeron por el camino por una sencilla razón vinieron con toda la buena voluntad del mundo pero yo el día joder te voy a contar un montón de cosas hoy espero que esto no me traiga malas consecuencias pero yo soy así el día 4 de enero del 2017 tengo una inspección de trabajo ¿y eso? porque me la mandan competidores empresas marcas quien sea alguien pero a conciencia que dice vamos a joder alguien que no debe mandármela ponen una multa de 50.000 euros y me joden el taller entero ¿por qué te lo joden? porque yo todavía no estaba abierto al público yo no tenía ni licencia ni tenía nada estábamos montando el taller estábamos pintando por dentro picando el suelo a mano para poner los elevadores ten en cuenta que esto y coge a alguien y te manda una inspección y vino la inspección con la policía claro pudimos demostrar que toda la gente que había allí no cobraba que no se estaba desarrollando la actividad simplemente que estábamos haciendo la obra pero la estamos haciendo entre estos chicos que yo te digo mecánicos amigos y yo o sea en la empresa de pintura que hay más abajo comprando los botes se veía todo allí pudimos demostrarlo y conseguí después de irme al ministerio correspondiente y estar un día en la puerta hasta que me atendieron conseguí que la multa no fuera no se llevas a cabo y lo único que me pidieron me dijo una persona que le estaré eternamente agradecido yo no estoy aquí para hundir el negocio nadie estoy aquí para pillar a los malos y a los que defraudan me dijo lo que necesito es que esto lo montes ya y des de alta todo el mundo y funcione y le dije no te preocupes cuenta con ello que yo siempre he tenido dado de alta todo el mundo que la gente que está está trabajando y me dijo es que en España no se puede ayudar a montar nada gratis sin estar dado de alta yo no lo sabía hostia estábamos a puerta cerrada o sea cuando abrimos que yo de hecho estaba estaba creo que a 20 o 25 kilómetros probando un coche de un cliente mío porque yo claro yo seguí haciendo mis cositas en mi elevador piense que había un elevador nada más y tuve un accidente al volver porque me dijeron ángel hay una inspección y yo estaba flipando como que hay una inspección con la policía pero que y como han entrado si tenemos dos puertas hemos salido a tomar algo a fumar un cigarro no se que habían salido y se han metido corriendo pero que salí de donde estaba corriendo con un Renault Clio azul y me pegó un coche en el lateral y me hundió las dos puertas no pude llegar a la inspección no pude llegar a hablar con la inspectora no pude llegar a hablar con los policías entonces tuve que ir al día siguiente al ministerio hasta que me escucharon y me escucharon y gracias a una buena persona que entendió toda la situación que le argumenté todo con documentación porque los coches que habían dentro eran mi BMW VX5 mi BMW Z3 mi moto y dos mierdas más y le pude llevar los permisos de circulación y demostrar que estaban a mi nombre para que viera que no se estaba desarrollando ninguna actividad fuera de lo que no fuera preparar y acondicionar la instalación entonces gracias a todo eso se pudo empezar se dio de alta a toda la gente o sea que ya llevas dos puntos de inflexión toda la gente que te ayudó y que justo ese día diste con una persona que era buena persona podías haber dado con otra persona que me escuchó terminamos la conversación en el despacho del ministerio se levantó me dio un abrazo y se puso a llorar conmigo por eso te digo todo pues gracias a que todavía en el mundo hay buenas personas evidentemente fíjate ya lo que me he dejado yo en seguridad social a toda la gente que tengo trabajando esa mujer hizo las cosas correctamente no quiso hundir a nadie si me hubiesen puesto la multa de 50.000 euros no hubiera podido levantar cabeza no los tenía yo fui al banco y me decían que te avale tu padre y decían padres se han separado hemos terminado mal que me va a avalar aquí no me puede avalar nadie o sea pues nada fui a jóvenes emprendedores y me ofrecían 300 euros los de los jóvenes emprendedores o sea surrealista las ayudas los padres como siempre se suele decir no existen entonces fruto del trabajo fruto de los compañeros te decía venía a contar de esto porque muchos se quedaron por el camino el día de la inspección muchos compañeros sufrieron en concreto uno de ellos con el que tengo relación nuevamente acababa de quedarse embarazada de su mujer decidió montarse por su ir a otro taller decidió necesitar un poco estabilidad le entendí me he entrado de esto a los años ah no te lo dijo desapareció y yo lo he entendido después yo sabía que después de esa inspección mucha gente se agobió muchísimo hubo gente que aguantó y otra gente que desapareció y los entendí sobre todo porque al final con el paso del tiempo pues mira te cuento porque ha sido uno de los trabajadores murió y le voy a hacer un homenaje ahora ahora que ha pasado ya un tiempo crudencial y vamos a recaudar dinero para sus tres hijos que dejó tres hijos y murió trabajando en el taller de Ela le dio la enfermedad y en cuestión de un mes tuvo que dejar de trabajar en el taller ya no podía subir ni la escalera y en ese vídeo que le voy a preparar ahora en las redes sociales para darle un homenaje se llamaba Jorge y desde aquí pues te llevaré siempre conmigo Jorge él es el que decía lo de la papita dulce y la papita amarga era canario salían varias fotografías del resto de compañeros entonces me puse en contacto con ellos el otro día les dije chicos vamos a hacer un homenaje a Jorge no os importa salir las fotos en los vídeos y me dijeron por supuestísimo que no y a partir de ahí he vuelto a retomar el contacto con esta gente que hacía en concreto con tuercas que es uno de ellos que es este que te digo que se piro corriendo seis años y me alegro de que todo pase por algo en la vida y volvamos a retomar la comunicación me dice pero si trabajo en un taller y te vemos todos los días y nos has dado caña 40 veces cabrón o sea que que mola que la vida mola si la sabes llevar así sí pero tuviste que ponerte cabezón y tuviste que luchar y crees que hubo un porcentaje de suerte no nada de suerte en el momento yo digo en el momento no en el momento que te encuentras con esa buena persona es que si yo no hubiera ido yo hubiera esperado todo el día la buscaste con esa persona ese es el asunto mucha gente me dice ahora mira ayer hice un vídeo porque veniendo del Barcelona se quedó llegando a la tocha se puso un tío en medio de la de la vía del tren un gilipollas que hizo que se parara un ave entero y estuvimos ahí más de 25 minutos parados sin poder bajarnos del tren pues se paró un tonto te pasa de todo pues hice un vídeo y me ponía la gente en las redes sociales es que no todo el mundo vive como tú no todo el mundo tiene tanta suerte hay gente que está desesperada y se pone en la vía del tren yo estaba viendo al perro flauta lo voy a decir como es ahí con todas sus greñas protestando por lo que porque no era ningún suicidio ni nada de esto era un tío que se sentó ahí y paró un tren entero y yo tenía el cumpleaños de mi hijo hostia y llegaba que ya no llegaba o sea eran las 5 menos 20 cuando tenía que llegar y llegué a las 5 y cuarto a tocha por el gilipuertas este que estaba ahí sentado hice un vídeo y dije como en 10 minutos no lo quiten los de seguridad porque no se acercaban a él no le decían que se levantara pero nadie se acercaba a él y le dije al conductor del tren porque me levanté hice un directo en redes sociales o le quitáis de aquí o yo abro la puerta y le quito yo yo no voy a llegar al cumpleaños de mi hijo tarde que me levanta a las 4 de la mañana para salir de Barcelona para estar en el cumpleaños de mi hijo porque tenía un evento y salí desde Aranjuez me levanté a las 4 de la mañana fui a Barcelona hice el evento y volví y lo tenía todo controlado para que mi hijo según saliera del cole tuviese su cumpleaños y este sin envergüenza a mí no me hace llegar tarde esto es a lo que voy trabajo, esfuerzo nada de suerte mis cojones la suerte suerte no es esfuerzo es trabajo es dedicación es constancia es levantarte aunque no te apetezca es tirar para adelante es aguantar a un gilipollas así y a otro también de vez en cuando pero es que eso es así es que la vida no es fácil entonces por eso digo y la gente por ejemplo el mensaje ese que has comentado de mira que no todo el mundo vive como tú quizá no sepa esto que estás contando aquí toda tu situación que le pidan al Banco Santander mi hipoteca que le pidan al Banco Santander cuando yo tuve que dejar de pagar la hipoteca que no lo había contado nunca yo tuve que dejar de pagar la hipoteca porque no tenía dinero es así ¿por qué? pues porque a todo nos ha pasado estás explicando y estás dando un ejemplo de una persona que empezó de cero sin absolutamente nada con deuda con deuda y con dos hijos y que te encabezonaste y peleaste 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 y peleaste y cuando ya abres el taller ¿sabías en ese momento que ibas a llegar a donde estás hoy? sí ¿por qué? porque no tenía las limitaciones yo no llegué más alto donde estaba por las limitaciones de mi familia de mi padre en concreto mi padre era una persona que todo lo que era invertir o comprar ya está gastando en otra maquinita otra maquinita otra maquinita y era todos los días la misma guerra aunque no trabajase él aquí y estuviese a tomar por saco viviendo pero siempre me daba por saco ahí yo estaba muy limitado a ese crecimiento que yo quería entonces bueno evidentemente no era mi instalación yo gestionaba esa empresa yo era el gerente de esa empresa pero no era mi instalación entonces estaba limitado también un poco supeditado a lo que él decidiese mi madre siempre me dijo desde hace muchísimos años vete móntate algo tú vete aquí no vas a crecer vete y yo no podía yo decía ¿cómo voy a hacer yo la competencia de mi familia? para mí era surrealista pero bueno al final las circunstancias se dan y yo tengo que hacerlo ¿y sabía que iba a llegar lejos? sí lo sabía porque mi método funciona porque mi método es sencillo y práctico y a la vez creo que es necesario para mucho sector de la población hay mucha gente que aunque no entienda de coches que aunque le dé igual un poco que se lo toque este taller o este lo que quiere es que le resuelvan el problema y joder y están dispuestos a pagarlo que es justo lo que hizo la persona cuando tú tuviste el problema que estuviste un día esperando escucharte entenderte y ayudarte entre comillas eso es lo que tú haces me dijeron no te va a atender no te va a atender no te va a atender y yo dije pues de aquí no me levanto hasta que no me atiende y vendré mañana y vendré pasado bueno eso también es algo que te ha hecho también llegar a donde estás la cabezonería te voy a poner un ejemplo que antes de pasar esto me pasó en Mutuo Madrileña en el concesionario de mi familia no éramos concertados de Mutuo Madrileña llevaban 20 años mis padres en concreto mi madre que era la que hacía la administración presentando el proyecto el dosier para que Mutuo le diera al concesionario concertado no se lo daban 15 y un día preparé ese dosier cuando ya estaba yo solo me presenté a la oficina de Mutuo ni lo mandé por email ni por Burofax ni por nada me presenté a las oficinas de Mutuo ¿quién es la persona encargada de dar en la planta 5 o 6? no me acuerdo ya hace muchos años fulanito de tal perfecto hola ¿tiene usted cita? sí, sí mentira ¿con quién? con ese señor era un cristal una transparente que tampoco sabías quién era yo me había formado allá por internet pero porque me había formado vale pues siéntese usted aquí a la media hora viene y me dice oye que no no tiene cita y bueno es un error pero vengo de muy lejos así que cuando tenga el señor un ratito yo pasaré pues me esperé bastantes horas sentado y yo ya veía que se apagaba las luces que la gente se iba yendo y digo este hombre no me atiende y me dijo pasa anda que llevas aquí todo el día ¿qué pasa? mira soy tal 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 miro el taller si hombre llevamos aunque no fuese desconcertado trabajábamos con la mutua de hace muchísimos años ¿qué es lo que pasa? porque mi madre lleva intentando ser colaboradora de la mutua no sé cuántos años y ya lleva años que lo ha dejado por imposible le expliqué un poco le enseñé las cámaras de mi taller ahora te digo lo de las cámaras para que veas por qué es esto le expliqué los servicios que dábamos los coches de institución le enseñé en facebook cómo hacíamos las cosas y me dijo joder no te preocupes que lo tienes es por explicarle todo cómo hacía las cosas cómo era mi manera de trabajar dijo mutua tiene que tener este taller y así fue y se consiguió ese día por esperar por ser cabezón yo llegué con mi móvil con las 16 cámaras que tenía en el taller le dije aquí tiene usted el acceso y el pin cuando usted quiera se conecta en tiempo real y ve cómo reparamos los coches porque mis clientes en el 2007 ya tenían acceso a las cámaras ahora no se puede hacer por la nueva ley de protección de datos tenían acceso a la cámara donde su coche estaba en el elevador había una cámara en tiempo real y podían verlo a mí me traían gente ferraris carísimos y me decían es que no te conozco de nada dejarte aquí mi coche en este pueblo aquí tú que de repente tú quién eres y yo le decía aquí tiene usted la cámara y el pin conectarse las 24 horas y ve cómo reparamos su coche si lo movemos de aquí si me voy a dar una vuelta o si no porque ahora tenemos más fácil ahora con el localizador se ve todo pero en aquel momento no era tan fácil y se consiguió ¿cómo? con suerte mis cojones la suerte con trabajo con constancia y siendo cabezón y llevando un buen proyecto no quiero decir con esto que mañana se vaya cualquiera mutuo a máfra donde le dé la gana diga que Ángel se sentó aquí 6 horas y se lo disteis no hombre no tienes que llevar un buen proyecto lo que necesitas es que te escuchen hay chavales que han venido a hacer prácticas sin pasar por el filtro mi mejor mecánico que viene desde mi taller anterior lo contraté porque vino 3 días enteros sin cita a hablar conmigo y estuvo esperando en la calle los 3 días y el tercer día dije este hombre ¿qué hace aquí? que pase y ahora mismo es el mejor mecánico que tengo y no sabía de mecánica pero tenía unas ganas demostraba algo que no demostraban los demás por eso digo que no se trata de suerte se trata de esfuerzo es un gran mensaje porque yo te pregunto por la suerte y se lo pregunto siempre a mucha gente porque muchas veces es lo que tú has dicho mira nadie vive como tú qué suerte has tenido qué tal que no sé cuántas veces te lo habrán dicho pero cuántas veces te lo han dicho eso muchas veces a la cara no se atreven porque rápido se les pongo en su sitio porque es muy sencillo yo se lo explico a qué hora te levantas a qué hora te acuestas qué haces durante esas horas cuántas veces te echan la siesta tú no te echarás la siesta yo no puedo echarme la siesta porque tienes siete empresas ¿no? tienes un taller una escuela de formación tu marca personal que es otra fuente de ingreso otra cosa que hay que trabajar tengo aquí tienes hasta una revista de motor una revista de motor bueno no una revista de motor tengo la revista de motor la segunda revista de motor más leída en España ah vale esos datos yo no los tenía pues tenéis que ponerlo arriba en grande y ahora en septiembre vamos a hacer una contratación vamos a hacer dos contrataciones muy potentes ya hay siete o ocho personas trabajando en la revista está funcionando muy bien se llama Chasis Zero y hablamos de todos los fabricantes sin cobrar de los fabricantes entonces podemos decir lo que nos dé la gana y decimos lo que nos dé la gana y hemos tenido picos de veinte mil usuarios por minuto o sea hemos superado a grandes medios como el país como marca marca motor país el mundo o sea los hemos superado surrealista hemos inaugurado el 16 de enero que fue el día de mi cumpleaños que es el día que quise hacer la inauguración online de la revista o sea lo estamos haciendo bien ¿por qué? pues porque se necesitaba una revista en el sector que hablase sin pelos en la lengua sin miedo a que te diga el fabricante no te dejo coches a mí ya me lo dicen ¿sabes quién me deja coches? el que no tiene miedo claro Toyota Mercedes Ford principalmente bueno cojo coches de muchas otras marcas pero de repente una polémica que sacamos en la revista B&D los coches chinos que empiezan a llegar a España quiero probarlos y me dicen que no me los dejan eso ya es un síntoma de que algo va mal ¿qué miedo tienes? claro pues lo sacamos en la revista y se liona de Dios el resto de revistas del sector a por mí porque estaban pagados están hombre claro que están pagados ¿de que viven? ya tú no lo necesitas yo no lo necesito yo vivo ¿sabes qué hemos hecho nosotros? nosotros tenemos unos espacios publicitarios en la revista lo he visto y se los hemos vendido a Google pon lo que te dé la gana ojo metéis AdSense lo he visto claro y le decimos a Google oye si sale uno aquí anunciado que yo no lo quiero si lo quitas yo he quitado dos compraventas que son piratas que se estaban anunciando en mi revista yo no los quiero aquí y los quitamos porque yo me meto todos los días y cuando me sale un mania es que en el momento en el momento que tú estás que una marca te está pagando por hacer una review en ese momento ¿cómo puede ser tu objetivo real? no lo son y yo entiendo que hay revistas de hace muchos años que tienen que cobrar y tienen que pagar su plantilla su gente yo lo puedo entender pero ser periodista no es eso si yo estoy haciendo una review de un coche y tú como usuario quieres saber si te lo compras o no tengo que decirte la verdad sí o sea no puede ser que tú yo todas estas revistas veo parece que el cinturón el asiento parece que ese es el fallo más grande que le sacan a un coche es verdad nadie se mete debajo y dice este coche con 15.000 kilómetros está tirando aceite ¿por qué no lo hacen? había revistas antiguamente que desmontaban los coches y se involucraban ahora no ¿sabes lo que hacen las marcas? no todas pero muchas de ellas te pasan el dosier de la publicación sale la presentación de un coche y te dicen esto es lo que tienes que decir pero yo creo que ese trabajo esa labor que en este caso haces tú y supongo que habrá a lo mejor más gente en el sector que la haga menor o mayor preséntamelo no no pregunto no lo sé ojalá los conozca que es buena porque al final mejora el sector sí pero ojo que a mí me han intentado vetar y si yo no hubiera sido tan grande ya en redes sociales lo hubiera pasado muy jodido porque me han intentado vetar hasta con la venta de recambios para que el taller no funcionara tampoco o sea tela y te puedo decir que aquí en mi móvil yo ahora mismo tengo el teléfono de los cinco CEOs más importantes y me envío Whatsapp con ellos de las mejores marcas y a algunos no les caigo para nada bien pero cuando hay ha habido un intento de veto hace poco de una marca grande de venderme recambios y le dije oye ¿qué es esto? ¿qué es esto? que vais para adelante que lo cuento al mundo entero ¿qué es esto? es que no paras de darnos caña coño hacerlo bien hacerlo bien que hay clientes que se hipotecan para comprar un coche vuestro claro pero si tú criticas una marca porque lo hace mal y esa marca de repente lo corrige gracias a tu crítica lo dices y ahora dices lo bueno y lo malo te cuento otra exclusiva coño entonces tiene una oportunidad de hacerlo bien ocasión plus he visto por ahí tenéis una sede también al que más caña le he dado les he puesto a parir he sacado coches y he contado de todas las triquiñolas que hacen se ponen en contacto con nosotros con nuestra academia dicen queremos formación para ciento y pico mecánicos y cuando me lo dicen y dicen hostia estos quieren mandarme a los ciento y pico para pegarme al contrario digo esto lo que quieren es comprarme y callarme y digo nada le digo al equipo no queremos hacer nada y sí que vamos a hacer una reunión hacemos una reunión con ellos y me dice el dueño de ocasión plus ángel nos hemos dado cuenta a través de todo lo que has sacado que no estamos haciendo las cosas bien tengo mil y pico empleados y no estamos haciendo las cosas bien queremos hacer las cosas bien y le digo mira esto tiene dos vertientes me lo puedo creer o no me lo puedo creer lo primero si quieres que sigamos hablando quiero que sepas que si mañana viene un cliente vuestro y la habéis cagado el vídeo sale lo entiendo bien me dejas hablar ¿por qué no hacéis las cosas bien? nos están colando mucha mierda los clientes a los que ellos compran el coche por lo tanto colamos nosotros la mierda al cliente final porque al final ellos son un intermediario tú le vendes el coche y yo se lo vendo a otro ¿qué necesitáis? formación y maquinaria esta es la maquinaria que tenéis que comprar para todos vuestros centros ¿la vais a comprar? sí seguimos hablando la formación esta es la que hay que dar y os la voy a dar yo la formación personalmente personalmente sí no tenemos nada más que hablar tiramos para adelante con ello creo que en octubre se hará creo que es alguien que le da mucha caña que quiere mejorar perfecto y ahora te voy a decir y el dinero que les voy a cobrar lo voy a donar porque es la única manera de yo vestirme todos los días por los pies porque si no habrá gente que diga ya se ha vendido a Ocasión Plus le voy a cobrar una mierda porque al final es una formación de dos días a todos los mecánicos pero que va a estar controlada porque yo voy a ir a sus instalaciones y voy a hacer controles y lo voy a donar tío y si lo hacen bien dirás y si lo hacen mal también sí, sí si lo hacen mal también claro iré y diré mirad de momento como le he dicho lo primero que hay que hacer es una entrevista contigo y que tú te sientes y cuentes lo mismo aquí conmigo sin pelos en la lengua y te dijo que sí sí eso va a molar bueno quiere el señor quiere cambiar me lo puedo creer o no me da igual su voluntad está ahí y yo es muy valiente claro que es valiente es muy valiente que le han dado por todos los lados pero es muy valiente que yo con los vídeos que hice le metieron en el juzgado o sea que el tío ha comido mierda pero oye quiere reaccionar de una forma positiva no lo hace cualquiera se le criticará por supuesto lo seguirá haciendo mal por supuesto que cometerá errores yo lo primero que le dije antes de que saliera esto y de iniciar la colaboración lo primero que le dije es tienes que poner un servicio de atención al cliente para la gente que ya le has vendido un coche y que funcione bien ya lo han hecho no sé si funciona bien porque todavía no he investigado yo los siguientes casos es cierto que hace mucho tiempo que no tengo casos suyos pero hay cambios y yo me siento en la obligación de contarlos porque igual que te dice igual que digo lo malo que han hecho si van a hacer un cambio a mejor hay que contarlo igual por lo tanto mi canal está abierto para todo el mundo si lo quieren mejorar lo contamos igual no hay ningún problema otra cosa es te voy a pagar no sé cuánto porque hagas un vídeo diciendo en ocasión plus ni cojones ese vídeo no lo hago yo ni de coña ¿por qué? porque no ¿y cómo gestionas todas tus empresas? porque tú has dicho yo personalmente hago 5 coches diarios y aparte gestionas 7 empresas ¿cuánta gente tienes? ¿lo has oído eso del que mucho abarca poco aprieta? sí pero tú abarcas mucho en un espacio muy reducido ¿cuánta gente tienes en plantilla? 27 28 ¿contando también a los de la revista? no claro pero eso es otra empresa tuya pero es que los de la revista teletrabajan de momento bueno da igual que teletrabajan pero eso yo me refiero a los que controlo visualmente todos los días a ver la revista tengo una persona muy importante que es buen amigo mío que es el que está gestionando todo que lo delega es de mi plena confianza sí sí lo delego pero te soy sincero yo no paro de ver aquí diariamente esto está en mi portada ahora mismo ahí coño que tienes ahí Google Analytics hombre claro y de las personas que conectas ¿has estudiado un poquito de Google Analytics? sí claro muy bien yo tengo que estar pero en todas las webs o sea estos son todas mis webs y yo lo veo todos los días yo soy un enfermo de lo mío no muy bien y sí estoy controlando absolutamente todo tengo cámaras en todos los locales tengo todo controlado entre comillas lo que se puede yo no sé si la gente que está escuchando esto o lo está viendo en este momento en el que salga se está dando cuenta de por qué estás donde estás porque yo creo que está bastante claro yo creo que está bastante claro o sea 200 fotos de cada coche Google Analytics con todas tus webs te podrá interesar más o menos o te podrá gustar más o menos honestidad acabas de contar hostia yo a esto les hago una formación tal 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 y dono el dinero porque no me quiero casar con nadie sé cuando se abren todas las puertas de mis negocios y cuando se cierran todas las cerraduras son electrónicas sé quién las abre y quién las cierra hasta la persona con la persona sé cuando se puede yo tengo el mismo yo tengo el mismo yo tengo el mismo esto es mi aplicación más mandada en mi web tengo aquí todos los locales hostia tengo la misma con las cámaras tenemos las mismas en todos los locales tengo las dos la de la alarma en todos los locales están las cámaras ¿por qué? pues porque es la única manera de que si tú sales como vengo yo aquí ahora tal lo esté mirando y te puedo enseñar yo llevo 5 cuentas de correo electrónico yo personalmente pues esas cuentas de correo electrónico ahora mismo tienen 8 y 7 mensajes están todos gestionados hay que hacerlo a diario como lo dejes te haces una pelota que no la gestionas y contesto a la gente por las redes sociales llevo el canal ahora que hemos hecho en Instagram para los suscriptores te pago estás aquí pero eso es el tiempo hay que gestionarlo bien y cuando salgo de allí tengo gente de confianza que funciona hay trabajos gordos que por ejemplo ahora que he salido hoy no se van a entregar ni mañana si yo no los veo el cliente va a tener uno o dos días de espera se le ha dejado un coche de sustitución se le va a explicar pero hasta que no revise el coche no se entrega ¿cómo es un día a día en tu vida? pues esa es la carrera no, espera mejor pregunta ¿cómo era antes y cómo es ahora después del impacto que has tenido en las redes sociales? porque estábamos hablando porque nos vamos debiando pero porque es súper interesante todo lo que estás contando y es uno de los objetivos que la gente conozca por qué has tenido tanto éxito y por qué lo sigues teniendo y por qué lo vas a tener por todo lo que estás contando antes como era y después del impacto que has tenido socialmente hace dos años que has dicho en septiembre cumplís dos años ¿cómo era antes? pues te soy sincero era exactamente igual que ahora a diferencia de que ahora cuando salgo por la calle me conoce todo el mundo sí, pero antes de corrígeme si me equivoco seguramente me equivoque antes del impacto que tuviste mediático en las redes sociales que empezaste en 2021 no tenías tantas empresas ¿no? por ejemplo la deformación eso ha sido necesidades que yo he ido viendo que tenía el sector y las he ido cogiendo lo he ido montando después al final yo tenía mi taller nunca se ha podido venir con cita previa ni podías venir por la puerta y acceder o sea mi taller que es una cosa que he contado muchas veces que a la gente le sorprende desde el día uno que yo lo abro con un elevador solo podías venir si eras cliente mío o si venías recomendado por un cliente mío tú venías por la calle recuerdo siempre lo he contado a un señor con cinco porches que llega ahí un día un señor de la juez y llega y dice que soy fulanito que tal, que igual que tengo cinco porches dos Ducatis y no sé cuántas y digo no, no que me mires el coche y digo no, caballero si para entrar usted aquí tiene que recomendarle a alguien se quedó así como diciendo que tengo cinco porches como si tiene usted 25 yo elijo a mi cliente al igual que el cliente elige su taller y siempre me ha ido muy bien he tenido mucha lista de espera porque mi cliente venía recomendado por otro cliente y mis clientes sabían que si me recomendaban a alguien y a quien me recomendaban me intentaba engañar intentar engañar del estilo este roce yo siempre he tenido antes de tener dinero cuatro cámaras full HD antes de recensionar un coche en la entrada con lo que se verificaba el estado de cada coche me has hecho ese roce me la intentas colar para que te pinte un lateral si lo he hecho lo pago encantado pero si me la intentas colar eres un cliente al que le hago la cruz ¿por qué? porque eres un pirata y no te quiero si me la intentas colar con eso me la vas a intentar colar con cualquier otra cosa pues si tú me recomendabas a tu amigo y tu amigo me la intentaba colar no me pagaba bien o pasaba algo tú ya tampoco volvías ¿qué pasaba? que un cliente mío antes de recomendar a alguien lo pensaba y decía yo doy la cara por él he tenido clientes que han dicho yo te lo pago él no volverá pero yo quiero seguir siendo cliente tuyo así y me lo han pagado de los que me lo han recomendado ahora a mí ¿sabes cuánto dinero no me deben los clientes en el taller? cero yo no tengo ninguna deuda con ningún cliente nadie me debe nada ¿por qué? porque si no vienen de esta manera no entran y si no pagan por adelantado no se van al coche pagan por adelantado por la web además siempre si no pagas ni siquiera te doy cita no perfecto no es que la cita se paga por internet eso es sencillo y si no coges cita por internet no la coges de otra forma o por internet o nada ¿cuánto hay de esperar ahora mismo? mucho tiempo piensa que abrimos cita mes a mes se abren las citas y aproximadamente en 2-3 minutos se ha llenado el mes entero de todos los servicios ya ya he visto los servicios en las diferentes webs es una locura o sea que no ha cambiado mucho nada más que ahora tienes más empresas que tienes que gestionar y que sales por la calle y te conocen pero a mí gestionar las empresas no es algo que me quite la que más te preocupa por lo que veo es el taller sí pero porque es la es la que menos dinero deja y la que más la que más requiere de mí y cuánto ha impactado en tus negocios tu marca personal porque al final lo que haces en redes sociales tiene un nombre que es trabajar la marca personal pues mucho ¿cuánto es mucho? un crecimiento yo que sé de 2.000 por 1.000 evidentemente en el porcentaje en el porcentaje por ejemplo de facturación que haces ahora con respecto a lo que hacías antes de ser conocido en el taller igual en el taller igual sí porque no puedes coger a más gente claro pero podrías coger mucha más pero podrías coger lo que quisieras pero perdiendo la calidad planteándome una instalación de 6.000 metros ahora que dependo del banco Sabadell de que se tira a la piscina conmigo son varios millones de euros ese proyecto y si se tiran a la piscina conmigo yo me tiro yo tengo 37 años y tengo fuerza para hacer un proyecto muy gordo quiero tener el mejor taller del mundo tengo el mejor taller de España pero quiero tener el mejor taller del mundo y creo que es posible y te puedo asegurar que he visto muchos talleres he visto naves muy grandes que no quiere decir que tengan el mejor equipamiento yo tengo las mejores máquinas que hay y quiero tener eso quiero implantar mi método en cadena de una manera que tengo estudiada que va a funcionar de maravilla pero necesito una instalación mucho más grande y es imposible extrapolarlo a diferentes sitios sin que tú estés presente imposible no puede haber alguien que lo pueda hacer similar a ti y que ese puedas mandarlo a otro sitio si me lo presentas no no te pregunto a ti yo no entiendo de lo tuyo te pongo a currar alguien que vea el negocio como suyo alguien que le guste como me gusta a mi alguien que se involucre como involucro yo yo no lo he encontrado y si lo encontraras no tendría ningún problema pero tendría que confiar en él el mil por mil ya no que me quite o me deje de quitar porque eso es lo de menos al final eso está bien organizado es imposible sobre todo como te digo todo se cobra por internet y demás sino porque diga viernes esto tira que se lleve en el coche así yo eso no lo hago y todo el mundo entiendo que tenga su vida tenga sus momentos diga no me voy a quedar hoy media hora más porque estoy cansado ya y al final que más da si es una tontería no 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 yo critico todos los días a tanta gente haciéndolo mal que yo no me puedo permitir hacerla mal sería hipócrita por tu parte ¿por qué decidiste en 2021 exponerte y empezar a trabajar tu marca personal? bueno en 2021 no decido trabajar mi marca personal mi marca personal la empiezo a trabajar más adelante sin darme cuenta porque al final yo hablaba un poco del taller fue casualidad no hablaba de Ángel Gaitán pero en el 2021 sí que es cierto que yo llevaba ya unos meses de fisioterapia porque me fastidié el codo y el hombro y mi hijo me dijo papa ¿por qué no haces un vídeo en las redes sociales? estaba súper aburrido no podía tocar motores y bueno vamos a probar hicimos un vídeo que al día siguiente tuvo un montón de visitas en TikTok el primero el primero y ya y al día siguiente hice otro ¿cuál era el secreto de ese vídeo? ¿cuál crees que era el secreto de ese vídeo? contar cómo se reparaba una balona neumática de un Mercedes un 164 ml una tontería en un minuto contaba cómo se cambiaba la balona y se reparaba una operación muy habitual para la gente que tenía ese coche al día siguiente un BMW X6 cómo se cambiaba la tapa de balancinas y por qué se había roto y también ese impacto una barbaridad y tú dijiste hostia aquí pasa algo compañeros voy a tratar de contarlos en un minuto y contaba eso sin salir yo enfocando hostia y a los ¿habías visto algo ya en TikTok para decir voy a ver si lo hago? chica bailando es lo único que yo voy a ver en TikTok o sea fue un formato que tú dijiste voy a grabar y sé que tengo que durar un minuto ¿no? sí y ya está ahora ya hago vídeos de 10 minutos y la gente se los come porque le interesan y el compañeros era algo que metiste adrede o lo decías ¿por qué digo yo compañeros? yo lo sé porque te he visto porque no me acuerdo el nombre de nadie entonces siempre digo compañero compañero entonces el trabajar tu marca personal no fue algo estratégico lo empezó a ser cuando ya te diste cuenta y dije hostia algo estratégico es ahora por ejemplo mira llevo trabajando en 5 productos fabricados en Alemania de hace más de un año todavía no los tengo pero mi marca personal cuando me di cuenta que la gente confiaba tanto en lo que yo decía en el producto que yo vendía o en lo que yo decía que esta marca era buena confiaban tanto que decidí decir voy a hacer cosas de mucha calidad que den un poco igual el precio pero que si yo te digo que lo compres es porque es de mucha calidad entonces empecé a trabajar eso el la confianza sabes que si yo voy a vender algo sabes la la de máquinas y cosas que he rechazado vender porque eran una mierda con ofertas muy importantes yo todavía debo de mi casa 160.000 euros dipoteca yo podía haber pagado 5 casas con ofertas de marcas ya pero yo decía el dinero que me estás ofreciendo inviértelo en desarrollar mejor el producto antes de ayer rechazamos una productora de televisión otra vez he rechazado 4 productoras de televisión ¿para hacer qué? un programa yo tengo preparado un programa de televisión que va a ser la leche el día que salga pero lo haces tú no te vendes a nadie lo que no puedo decir es de esta marca no hablas y esto se tiene que decir así entonces no no lo hago no porque es tu marca y me han ofrecido mucha pasta pero me dice voy a hacer un programa de coches de Volkswagen no puedes hablar porque es nuestro principal patrocinador pues es que de Volkswagen hablo yo siempre mucho mal dime una marca china que no conozca que a lo mejor digo bueno te lo compro pero no puede ser y de Volkswagen hablaría bien o mal en función de lo que me estuviese pasando en ese momento con el coche pero no te pueden limitar eso es lo que yo llevo mal que alguien me diga de esto no vas a hablar pero al final fruto de tu marca personal has llegado a donde estás si lo cambiaras ahora diría hostia cambiar ahora sería un gilipollas y un mierda me vendería como se venden tantos que se venden muchos que sois unos flojos afectándote tanto como yo creo y te estoy viendo que te afectaría hacer ese cambio es decir yo no me puedo vender no podría ni mirarme al espejo yo pienso que tú piensas eso no dormiría vale si en algún momento cometieras un error ¿cómo eso te afectaría mentalmente? lo he cometido y he hecho un vídeo el día siguiente con el mismo momento ¿y si no te das cuenta hasta el tiempo? y la gente empieza a decir hostia ¿qué ha pasado aquí? porque somos humanos pero si cometes el error y no te das cuenta pues no sé es algo que has cometido sin darte cuenta para mí ¿y cuando te des cuenta qué pasa? pido perdón lo rectifico y ya está ¿y te ha pasado? me ha pasado con dos vídeos uno que dije que una rótula de dirección de un siroco estaba mal montada y estaba bien montada porque me fié de un mecánico el mismo que despedí y por lo otro me fié de lo que me dijo y no lo revisé yo y al día siguiente hice un vídeo diciendo esto que dije era incorrecto me he equivocado me señalé con las tres manitas yo mismo es así me equivoqué lo reconocí me dieron caña por todos lados podía haber borrado el vídeo yo no borro los vídeos pero es que todos nos equivocamos tengo aquí un cliente que lleva toda la semana diciendo me borra el vídeo me están dando mucha caña borra el vídeo y digo no le borro tiene un millón y pico de visitas y te dije todos mis clientes antes de entrar firman un consentimiento si quieren o no quieren vídeo si quieren o no quieren salir y aleatoriamente si surge un vídeo se hace y el que ha firmado el vídeo va con todas las consecuencias para lo bueno y para lo malo para él o para mí es así de sencillo si se ha hecho público hay que dejar que la gente conteste y que la gente pueda leer en los comentarios y si se borra el vídeo es como que estamos dando la razón a la otra parte o como que no estamos nos hemos equivocado si nos equivocamos se puede hacer un vídeo rectificando y no hay ningún problema ahora hay un vídeo con Kia en un concesionario que me han mandado un burofar diciendo que lo que yo conté no era exactamente así que el cliente lo ha manipulado tal cual le he dicho mándame toda la documentación y si todo eso es correcto yo hago el vídeo rectificándolo si el cliente me ha engañado a mí y se estudia y se analiza y se hace y no hay ningún problema y se pide disculpas y hay que pedir disculpas de corazón pero tiene que ser de verdad ¿cómo llevas las críticas? fenomenal te dan igual ¿no? exactamente igual no hay ninguna que te haya nunca cuando empezaste a lo mejor que te afectara un poco ¿sabes lo único que me ha afectado? que lo he borrado para que la gente no lo pueda poner ¿tú sabes que se pueden borrar palabras para que no se pongan? yo no lo sabía me enteré hace poco porque la gente como en España España es un país de envidiosos en un porcentaje muy alto que eso es malo porque sufrís vosotros los envidiosos sois los que sufrís si estáis viendo este vídeo y sois envidiosos hacéroslo ver porque sufrís vosotros yo he venido con la Marco Polo dentro de un par de días estoy en el circuito disfrutando y mi vida gracias a Dios me va bien vosotros probablemente estéis sufriendo con este vídeo si sois envidiosos entonces hacéroslo ver importante me ponían cuñao si esa la bloqueaste si eso no sé dónde la había escuchado la bloqueé y ya está y ya está y también te había escuchado que hubo una persona que no sé dónde lo he escuchado o lo he leído en algún vídeo tuyo que decías y luego voy por la calle y me dice oye que no veo tus vídeos y te dices por algo será pero es que eso me ha pasado así oye me puedes desbloquear que no puedo ver los vídeos y le digo anda digo que me has puesto y me dice no puse el cuñado no sé qué pues te jodes te haces otra cuenta si quieres es así y además pone bloquear esta cuenta a las que se pueden hacer por si tienen el mismo correo electrónico así que se tienen que hacer otro correo electrónico si me quieren ver leches antes de insultar piénsatelo porque el algoritmo o el algoritmo la red neuronal no me gusta llamarlo el algoritmo filtra insultos y demás y eso te lo quita pero realmente el único comentario que a mí me puede doler es el de un cliente de verdad a través del canal interno de comunicación que tenemos porque todos nuestros clientes tienen una forma de comunicar directamente conmigo todos todos pero el que es cliente el que ha pagado anticipadamente pero no cualquiera que diga quiero hablar con no, eso no todos los clientes que ya han tenido su cita entran dentro de nuestro sistema y tienen aquí mensaje directo conmigo que no te engaño y lo gestionas tú y lo gestiono yo mira para Ángel el cario gestional de hoy y todo gestionado solo tienes ahí uno pues era de ahora mientras estamos hablando es así entonces todos esos clientes si ahí me dicen esto se ha hecho mal ha pasado esto ahí sí me afecta y pongo solución lo más rápido posible pero la gente que de verdad ha tenido un servicio conmigo el que no mira mis productos la venta de productos me pasa lo mismo es que tiene que ser así es que me pasa lo mismo a mí que me digan cosas de fuera pero cuando viene un cliente y ese cliente ya no que se haya hecho mal sino que él haya percibido que se ha hecho mal para mí es incluso más importante la percepción porque en algo has fallado claro no se ha analizado bien el cliente no lo que sea y no te pasa que muchas veces dices es que no se trata ya de tener razón sino de la percepción que la ha tenido eso a mí me duele mucho más que el que si yo intento tener la razón aunque pienses que tú la tienes yo creo que ya has perdido el asunto es que tú estás vendiendo una experiencia estás vendiendo algo y cada cliente es un mundo a cada cliente hay que atenderle de una manera si tú no has sido capaz y tú tienes mucha gente trabajando alguna puede fallar alguna tiene días sí y es cierto y todos podemos tener un mal día yo he tenido malos días o mal entendimiento de algo o mala comunicación pero se tiene que poder resolver esa es la única diferencia entre una empresa que haga las cosas bien y una empresa que haga las cosas mal vamos a darle unas luces la velocidad en la resolución del problema las empresas muy grandes tienen ese problema cuando entra alguien digo al equipo digo errores vamos a tener digo la diferencia entre unas empresas buenas y otras es la velocidad a la que resuelves ese problema es así ya está yo tengo ayer en la revista estamos montando una sede para Chasis Zero y llevo no sé si viste el vídeo del canal Isabel II que no me ponían el agua bueno eso era cuando no me ponían el agua había agua aquí había agua aquí y en el local del medio no había agua donde aparcamos los coches del circuito bueno pues he tenido problemas que llevo un año para que me pongan el teléfono la fibra óptica un año un año el local del lado tiene y el local del lado también tiene y un año un año Movistar Vodafone yo oigo todas estas ninguna venía el técnico señor Ángel Gaitán tal 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 el palo donde tenemos que coger la fibra está muy doblado no tengo cable en 150 metros solo de 100 ¿y a ti qué te importa todo eso? anulaban el servicio y se quedaba sin montar no les interesaba ¿por qué? no lo sé porque a lo mejor era yo que sé por 30 euros al mes que pagar de fibra no querían el tingleado que había que hacer ¿por qué? porque el palo que sujetaba todo el resto de casas estaba que se caía y había que cambiar el palo y eso es un fregao bueno da igual resulta que veo a Jesús Vázquez con los de Yastel en la televisión y yo ya está y sale un señor diciendo de un día para otro me han puesto el alta todo maravilloso y digo a mi secretaria Bea Bea pideselo a los de Yastel y me dice vale pide a los de Yastel vienen vienen a mirar y nos dicen lo mismo lo del cable que el palo está mal que hay que hacer una modificación que tal a hacer la modificación a todo el mundo le he dicho lo mismo nadie la ha hecho y se quedaba todo abandonado y me llaman a la semana Yastel Yastel y me dice estamos en ello y yo digo va otra película que me están contando que para darme largas ¿sigue usted interesado de la contratación? sí, sí, sí escribo por Instagram al canal de Yastel y digo compañeros soy aquí ¿habéis hecho un anuncio con Jesús Vázquez diciendo que esto pasa así que sois los mejores que de un día para otro que tal de momento de un día para otro no ha sido por este problema que lo entiendo espero que lo resolváis y el día siguiente me vuelve a escribir y es otra persona un bot ¿en qué podemos ayudar? le digo otra vez lo mismo ayer me puso Yastel la fibra y me llamó un chaval y me dijo no me conocía porque decía ¿chasis cero media? sí ya le hemos montado la fibra yo puedo abrir en remoto las puertas yo no estaba ahí con las cámaras le abro en remoto y me deja usted el router dentro de una navecita y confirma y me dice le dejo mi número de teléfono en el router y durante el primer mes cualquier problema que tenga me llama el móvil que yo personalmente vengo y se lo arreglo digo pero este servicio lo hace por mí y dice no, funcionamos así digo pues Yastel le haré un vídeo yo a las redes sociales diciéndolo bien que lo han hecho ¿y tú contento? hombre tan contento y a ti ya te tienen ganado tuve que comprar la antena de Starlink que tengo la antena de Starlink que pago 90 pagos al mes y ahora voy a pagar 30 tuve que poner una antena satélite de Tesla ahí los más que no me apetece dale dinero a los más pues ahora hay que contarlo porque es una empresa que no tiene nada que ver conmigo que lo ha hecho muy bien y hay que contarlo pero a ti ya te tiene ganado a mí claro que me tiene ganado claro es así ahora fíjate podría ser más capullo irme a otra que te lo venda 20 euros al mes porque la línea ya está tirada sí pero no es correcto no es correcto lo han hecho bien y han dado un buen servicio y a mí ya ¿ahora qué voy a hacer? pues en el resto de empresas me voy a cambiar a Yastel para que espabile lo demás es así de sencillo porque cuando todo es muy bueno todo es maravilloso que es dar un botón cambiar de operador el cable ya está tirado pero cuando alguien tiene que llegar allí con un cable de 150 metros como yo o ese chaval y lo metió y se tiró toda la tarde currando eso hay que agradecerlo y hay que agradecerlo públicamente yo que tengo este canal y lo puedo decir y hay que agradecerlo pues con contrato para toda la vida si mañana lo hacen mal ya estoy a otro que me han dejado sin internet ya quiero decir pero cuando algo es correcto ¿por qué no lo vamos a contar? ¿qué dificultades has encontrado hasta llegar a donde estás? y que cualquier persona que monte un negocio de toda la gente que nos esté escuchando viendo diga yo no quiero cometer reserva a día de hoy montar un negocio en España es un suicidio ¿por qué? porque no hay ayudas porque ahora mismo solo hay ayudas si eres mujer si eres raro vamos a decirlo así porque raro es algo que no es normal por lo menos así lo percibo yo o si te metes en política si no no hay ayudas para la gente normal o sea yo veo multinacionales tengo un amigo que trabaja en una multinacional y me entero hace poco que la mitad de la plantilla no paga seguridad social y digo coño ¿y esto? o sea que no los tenía contratados en nómina no 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 pagan seguridad social la pagamos tú y yo la de la multinacional porque es IMAR-D ¿y? que tienen una subvención del estado y no pagan seguridad social y yo tengo que pagar la seguridad social de todos mis empleados yo los tengo todos fijos con Timas-D también no pero es que el IMAR-D no vale para ti vale para los que vale para ti y para mí no y además yo le digo ¿pero es IMAR-D? va a ser IMAR-D además de tenemos a cuatro los demás trabajan igual que yo no puedo decir ¿qué es porque trabaja mi amigo ahí? pero dicen no pagan la mitad de la plantilla de seguridad social multinacionales eso es un ahorro de la hostia hombre imagínate si con que me quitaran a mí la seguridad social de la gente para desarrollar y para trabajar y para seguir invirtiendo lo que podría pero ya no es eso sino el 25% que me quitan de impuestos de sociedades que iba tío pero que se llevan todo es que nos tienen asfixiados cuando la gente se va a Andorra yo no me he ido a Andorra porque tengo tres hijos que viven en España y tienen sus amigos aquí sino yo me iba a Andorra mañana ¿por qué no me voy a ir a Andorra? para pagar un 10 no sé muchísimo menos que aquí ¿por qué? y encima si tú dijeras es que este señor se va a Andorra por ahorrarse impuestos y aquí en España vive muy bien vale salgo a mi polígono socavones no hay luces no hay seguridad me roban presento las imágenes a la policía ¿te han llamado a ti? pues a mí tampoco me han robado mucho varias veces hasta bobinas de cobre así que se las han llevado con un camión pluma a plena luz del día con la matrícula del camión registrada ¿y no las has recuperado? no yo fui a la policía con tres marroquís que me abrieron una furgoneta se llevaron toda la herramienta y fui con la fotografía con el informe de tráfico de donde vivían que eran de San Lorenzo del escorial y dije esto me han robado las imágenes sus caras la camiseta del Barcelona que llevaba uno todo aquí con la matrícula tira y deténlos que me han robado nada tampoco han pasado cuatro años de estos cinco no pasa nada ahora tú deja de pagar un mes algo justo mira lo que te pasa entonces no es justo la recomendación la recomendación no creo que sea no montes un negocio a una persona que nos esté viendo muy despacito con mucha cautela date de alta como autónomo curra como un desgraciado y poquito a poco ve escalando pero no te tires a la piscina a hacer locuras porque te puedes arruinar toda tu vida ese es el consejo que das a cualquier persona que quiera montar que lo haga muy despacito y si tuvieras que elegir entre el físico y el digital negocio físico y digital pues te soy sincero la empresa que me haría no me da la venta online y la que menos problema me da o sea digital la que más puede crecer sin ningún problema ¿a qué tienden todas las multinacionales? a estandarizar procesos a automatizar si un robot puede hacer el trabajo mejor que una persona yo quiero un robot ¿por qué? porque no se pone malo porque no se cansa del trabajo y deja de venir mañana porque no se aburre o discute con un compañero porque es muy complicado gestionar personal ¿es lo más complicado que haces en tu día a día? lo peor no el personal que yo tengo ahora mismo tengo la gran suerte de que es un personal yo los considero amigos son muy buena gente pero cuesta meter una persona nueva en plantilla a la de Dios tenemos tres vacantes y no metemos gente no somos capaces de encontrar a alguien que valga mira el caso que hablábamos antes de empezar el chaval este que le hice los papeles Isan un año para hacerle los papeles le hago los papeles y a los 10 días se va habiendo pagado todo habiendo pagado los gastos de los abogados de todo le das la oportunidad a una persona que parece que lo necesita que se va a volcar para formarlo y tiene los papeles y se va pues entonces se te quitan las ganas de seguir formas a alguien te gastas una pasta en formación y se te va y dices ¿para qué? he formado yo a esta persona y me he gastado 18.000 euros en formación ¿te gastaste 18.000 euros? sí en algunos chavales que he tenido sí en cursos en dedicación en tu propio tiempo bueno al final estás invirtiendo en tu negocio pero si se te van si se te van no claro has invertido en el negocio y hay cláusulas hay contratos yo tengo mecánicos que vienen y me dicen tengo un contrato del taller donde venía que todos los cursos que he hecho no los puedo aplicar aquí porque me los han pagado ellos y le digo vamos a hablar con el abogado no vale eso no es legal o sea que da igual no puedes tratar de atar a nadie no puedes tienes que entender que al final el que se quede se tiene que quedar porque se siente a gusto porque le tratas bien porque tiene un buen entorno tú le puedes tratar muy bien pero puede discutir con el compañero y ya no estar contento ni a gusto ¿y cuál crees que es una de las claves para que la gente esté a gusto en una empresa? mira nosotros tenemos un horario abierto es una cosa que hago desde hace muchísimos años ¿qué horario abierto? pues abrimos ahora mismo en verano estamos abriendo a las 7 de la mañana de 7 a 7 más o menos en esas horas haz tus 8 horas del tirón parando a comer a mediodía yo creo que es lo mejor ¿y cómo te ha afectado eso? eso siempre es que siempre lo he hecho así a la gente es bueno tengo un compañero que me ha dicho mañana tengo gusto pero en todos los talleres no es así no, no, para nada y cuando alguien viene de otro taller a trabajar contigo ¿eso lo percibe como una mejora? ah, vale no entienden que puedan decir a mí me dicen pero es que eso es bueno porque al final la vida de esa persona no está girando en torno al trabajo sino que es al revés el trabajo gira un poco en torno a su vida si tengo que ir al médico voy y luego voy a trabajar si no salgo antes y me voy pueden hacer partidos con sus hijos esta semana vengo de mañana esta semana vengo de tarde pero pueden entrar por ejemplo hacer 5 horas y decir tengo que salir un momento y luego volver y hacer un problema al final lo que tienen que hacer es su trabajo tengo un programa de fichajes donde todo se argumenta donde todo se fotografía donde todas las reparaciones donde se computan los tiempos de reparación en cada vehículo entonces es fácil yo lo que quiero es que la gente esté contenta y trabajen bien y luego pues oye si el tío vale o la persona vale por ello a muerte a lo que haga falta ayudar lo que sea necesario nosotros tuvimos el caso de una persona antes de estar en redes sociales que le iban a quitar el piso y todo el equipo pusimos dinero para que no se lo quitara y salió del equipo y son cosas que a mí me hacen sentirme muy orgulloso de mi equipo y ahora por ejemplo pues Jorge que es la persona que falleció estamos hablando que falleció hace ya dos años o año y pico pues ahora vamos a sacar dinero para sus hijos y es una persona que ha trabajado en el equipo es familia y lo que necesite y antes de morir le dije tus hijos no le va a faltar nunca nada mientras yo pueda ¿por qué? porque se lo merece y yo le conocí para el trabajo pero se genera un vínculo alguien que se vuelca contigo tú te tienes que volcar con esa persona 100% y te vas a llevar chascos todos los días pero tú no tienes que cambiar por lo que hagan no debes de cambiar tienes que ser como eres y te vas a decepcionar pero también vas a encontrar gente maravillosa por el camino has dado un consejo de empezar otro consejo de empresa y un consejo de mentalidad porque tú eres una persona que se te ve muy segura de ti que vas para adelante con lo que sea que eso también es fruto de no esconder nada si nada me ata nada me para lo peor que hay en esta vida es no tener memoria mentir yo no tengo memoria no me acuerdo solo tengo memoria de los coches de las reparaciones pregúntame una reparación de hace 5 años que te la digo pero si tú dices lo que piensas sea bueno sea malo pero siempre dices lo mismo siempre piensas igual no tienes que tener ningún miedo nada tú tiras para adelante incluso puedes cambiar de opinión cuando quieras claro como hace Pedro Sánchez entonces a Pedro Sánchez le preguntas hoy una cosa y mañana te dicen que ha cambiado de opinión eso no está bien hay que cambiar de opinión pero de otra manera entonces es que no me cae bien Pedro Sánchez no me gusta la política pero no me gusta la gente que ha cambiado de opinión de esa manera y es que me lo has puesto huevo importante es que tengas seguridad en ti mismo es que es lo que tú tienes claro pero porque confío en lo que hago porque desde que me levanto hasta que me apuesto sigo mis instintos y mi modo de vida esta mañana estaba aquí una persona que bueno es la CEO de P de Paula que es una empresa muy conocida de joyas etcétera etcétera y decía eso que la primera cosa que decía era confianza en ti mismo claro y tú dices lo mismo es que si no confías en ti mismo tú quién va a confiar no ya quién va a confiar además tú eres tu imagen es lo que tú demuestras todos los días o sea como tú te presentas a la sociedad a los demás como tú hablas como tú te diriges o sea para emprender un negocio si no confías en ti mismo olvídate jodido y en tu negocio aunque sea la cosa más ridícula del mundo o sea una granja de caracoles yo que sé que digas caracoles con música bueno pues si si confías en el proyecto habrá gente que le guste comer caracoles que escuchan música pero tienes que hacérselo tú tienes que vendérselo tú tienes que hacérselo llegar si no te lo crees tú porque yo cuando vendo un producto siempre es un éxito porque me lo creo el neutralizador de colores que nosotros hemos sacado cuando yo hablé con el laboratorio para que me lo hicieran me dijeron esto no vas a vender nada el primer producto de venta online nadie vende más que el neutralizador de colores en España que nosotros o sea vendemos una barbaridad no puedo hacer vídeos tengo un vídeo hecho con el Tesla con el Sustroming este el pescado este noruego que todo el mundo me dijo cuando metí pescado y se pudrió mete el Sustroming este que con eso no puede lo tengo hecho solucionado con el neutralizador yo vomitando del olor que daba eso eso es asqueroso no lo hemos podido subir el vídeo porque no damos abasto a producir sin subir el vídeo lo que vendemos entonces es cuestión de de confiar si tú haces un producto lo pruebas te gusta y confías en él a muerte yo esta camiseta te la puedo vender cuando quieras porque llevo usándola tres meses antes de sacarla a la venta todavía no ha salido a la venta y la he lavado la he puteado la he planchado la he hecho de todo ¿dónde podemos comprarla? en mi web pero todavía no saldrá en unos días toda la colección no la camiseta una colección de cuando salga esto seguro que ya podemos acceder a la web a la web donde vende todos estos productos pues también camisetas eso es todo mezclado grupogt.es ahí aparecen todas las webs de todos los servicios que tenemos debajo en la descripción del podcast o del vídeo vamos a poner Google Ángel Gaitán y ya está si sale por todos los lados eso es lo de menos te iba a preguntar esta pregunta de qué habilidades has tenido que desarrollar para estar donde estás pero todas porque si tú quieres saber de todo todas así que la típica pregunta de joder y yo para llevar un negocio al éxito o tener un éxito similar en mi campo al de Ángel Gaitán ¿qué tengo que hacer? pues aprender de todo ¿no? todo lo que tú me decías hace un rato te veo más joven sí tío que en los vídeos mucho más pero muchísimo más es muy sencillo me plantean hacer un evento el año pasado de boxeo peso 89 kilos el año pasado el evento de boxeo para el cáncer infantil un evento que organizo yo oye ¿por qué no hacemos una velada y peleas tú? yo me digo si yo no subo ni una cuesta que hace muchos años que te has dedicado a las empresas y no has hecho nada de deporte pues vamos a hacer deporte ¿cuándo? cuando saques un rato un minuto por las mañanas una hora correr lo que sea ¿a qué hora haces deporte? pues a las 6 de la mañana o a las 12 de la mañana si tengo media hora voy el gimnasio está con pared con pared salgo corriendo al gimnasio hago algo rápido me ducho en la propia nave que tengo allí ducha y demás lo que sea buscas el tiempo en el que otro se fuma un cigarro o en el que otro se pone a ver yo que sé YouTube da igual tú buscas el tiempo ahora peso 75 kilos pesado 89 he reducido peso me he cuidado un poco y si mañana tengo que hacer una pelea de MMA me preparo 4 meses a muerte como el que más aunque sea a última hora de la noche cuando sea pero pero es el tiempo se saca si se quiere sacar si te quieres echar la siesta es así de sencillo entonces tú tienes que priorizar qué quieres en función de lo que tú quieras tendrás más o menos ventajas o beneficios en tu vida yo creo que piensas si comes todos los días que no dejas de comer todos los días está claro pues si no te mueres y es así y yo mira esta mañana antes de hacer este viaje yo me echo mis 4 cremas de calabacín porque estoy con una dieta ahora no sé y has comido ahí en el coche y he comido en la Marco Polo y las llevo ahí para todo el fin de semana llevo mi comida hecha ya y me las he hecho yo en la Thermomix es así de sencillo pero tienes que buscar el tiempo tienes que organizarte sacas tiempo para entrenar para hacerte todas las comidas pesadas o como tengas que hacerte las gestionas 7 empresas y te he escuchado decir y que te sientes muy orgulloso de decirlo recojo siempre a mis hijos del colegio a mi hijo al pequeñito los mayores llevan al instituto y van en el autobús y hacen lo que les da la gana pero al pequeñito todos los días todos los días te cojo a la salida del cole o sea el que no puede hacer todo esto es porque no quiere o tiene otras prioridades cuando tengo el trabajo está todo organizado pero sí que es esto el gimnasio pared con pared el colegio delante y por la mañana también voy a llevarle yo estoy trabajando salgo del trabajo y voy a llevarle al cole con su madre y luego vuelvo o sea quiero decir que que es cuestión de organizarse que voy siempre con la lengua afuera sí sí voy siempre con la lengua afuera pero también lo disfrutas te va a dar un infarto es que mi vida es así pero va contigo si no te aburrirías es que es así yo no sé estar parado me voy de vacaciones y estoy reparando algo de la habitación de los 10 tío y no puedo estar parado tiene que ser que cada uno es de una forma de ser cada uno es de una manera y que tienes que tienes que conocerte a ti mismo y ya está pues oye yo soy así pues soy así hay gente que es de otra manera y es respetable pero también te digo que siendo de una manera mucho más parada o tranquila no puedes luego decir es que yo quiero lo mismo que él haz lo mismo que yo si quieres algo sacrificate lo que yo me sacrifico yo te soy sincero yo cuando todo esto termine todo esto terminará ¿sabes cuál es mi único objetivo? tener el taller que deseo y que mis hijos el día de mañana tengan una casa cada uno así de sencillo no pido un avión no pido un Ferrari no pido no, no todo eso me lleva el negocio donde soy feliz y que mis hijos tengan un futuro porque como el mundo está como está que da miedo que está un poco loco pues como padre creo que lo único que tengo que hacer es dejarles eso que no quiere decir que con esto les vayas a mal educar o no les enseñaré valores les enseñaré un oficio les enseñaré a trabajar les pagaré unos estudios pero quiero que no tengan pues la la sensación que tuve yo cuando no pude pagar esa hipoteca que es jodida y que tendrán muchísimos españoles y muchísimas personas en su casa si tú tienes eso si tú tienes un sitio donde dormir por muy mal que lo hagas te vas a buscar la vida y vas a poder tirar para adelante teniendo salud por supuesto que es lo más importante pero si tú les enseñas le das una buena educación les enseñas a comer bien y les enseñas a ser responsables yo les meto mucha caña mejor como eres no es que es así te va a venir bien en un futuro lo que estoy haciendo es así es así tiene que ser así yo he aprendido mucho en los colegios internos he sufrido mucho pero he aprendido mucho desde el primer día que llegabas y te hacían las novatadas y te la liaban el primer día me tenía que pegar con alguien allí me pegaba aunque me inflaran a hostias pero decía me la vas a hacer un día el día siguiente dirás este cabrón se revuelve es así de sencillo había otras personas que agachaban la cabeza que sufrían bullying que les hacían de todo y va en la personalidad de cada uno tirar para arriba o hundirte yo recomiendo a todo el mundo que por muy mal que lo esté pasando siempre tiene que tirar para arriba porque hay salida a veces con ayuda a veces sin ayuda a veces tienes la suficiente capacidad tú mismo de tirar y a veces alguien te tiene que dar el empujoncito yo recuerdo en el internado un amigo mío que tenía muy poca personalidad que cayó en las drogas porque allí las drogas rulaban y las drogas a mí me han pasado por delante y yo jamás las he probado jamás no me he fumado un porro no me he fumado un cigarro nada nunca pues porque yo tenía quizás esa personalidad de decir oye ¿está de moda? sí a ti la moda ¿te puedes creer que me pasa lo mismo? es que tiene que ser así jamás he probado ni un porro y además lo que has dicho de los 20 años yo creo que yo bebí mi primera gota de alcohol con veintitantos y no pasa nada ¿qué más da? y ahora te digo una cosa yo salí a la fiesta del pueblo y me pillé una toña y me lo he pasado que no veas pero joder una cosa lo quita la otra ¿cuál ha sido tu peor momento como emprendedor? uno el día de la inspección ahí casi casi te mueren ¿no? creía que si me iba todo a la mierda otra vez ¿y el mejor? pues he tenido muchos muy buenos pero tiene que haber uno que tú digas pues mira te hubiera dicho la inauguración del taller pero nunca lo he llegado a inaugurar porque empezó todo bueno pues aún tienes tiempo para inaugurarlo va a ser el nuevo yo creo ¿por eso? ¿por eso te lo decía? aún tienes tiempo el nuevo taller si lo conseguimos montar ojalá se me alinee todo porque ahora empezamos ojalá no si es que con con lo cabezón que eres y como te pones va a salir es mucho dinero ahora empiezo a viajar en diciembre estaré en Guatemala también esto te lo digo también aquí en Primicia dando formaciones hemos estado en Chile vamos a ir a Argentina va bien ¿no? el sector de la formación o sea tu división de ingresos tu empresa de la formación en otros países mejor que aquí ¿por qué? porque valoran muchísimo más la formación joder macho estás metiendo mucha caña España es la verdad yo te digo que el 90% de la gente que nos escribe en la academia son chilenos venezolanos argentinos en Guatemala y dices tú ¿y por qué en España? ¿por qué eso? ¿por qué? porque hago un curso yo en España de formación y viene gente de Bogotá de Santiago de Chile de Paraguay ¿y por qué de aquí no? y de aquí de España viene gente porque los cursos se llenan pero viene o sea en proporción puede venir un 10% de gente que cruza el mundo para venir a un curso que les cuesta una fortuna y luego a los de aquí pues parece que como porque se pierde la ilusión porque sus jefes no invierten en sus empleados porque tratan de hacer un proceso estandarizado es decir pastillas discos frenos siguiente coche pastillas pero fíjate que vida más aburrida todos los días cambiando lo mismo haciendo lo mismo si entra un problema gordo llévelo usted al concesionario lo llegas al concesionario y dices tú pues los de concesionario se formarán lo mismo ¿no? entra un problema gordo cambia el motor quita uno y pon otro hombre no vamos a ver qué pasa hace poco conté un Audi que le querían cambiar el motor y era un muelle joder era un muelle de una válvula el de pinflaco que lo sacamos por aquí un chaval que canta un rapero y cuando yo se lo decía pinflaco que se te ha partido el muelle de una válvula pero si me han dicho que es el motor entero pues no no es el motor entero es un muelle pero claro el proceso que el fabricante ha puesto es ante un problema interno del motor quitas un motor y pones otro son 25.000 pues son 25.000 hostia puta y así van todas todos los fabricantes van a lo mismo yo fui el otro día con el móvil a la tienda Apple y un rebote llevo con iPhone toda la vida no hay batería cámbiame la batería que le tengo un Apple CarPlay y digo CarPlay Plus y todo el tinglao cámbiame lo y me dicen no móvil nuevo dices que lo has perdido y te damos otro bueno tío si el móvil está perfecto cámbiame la batería nada más eso ya no lo hacemos con este servicio ahora tengo que decir yo que he perdido el móvil si no lo he perdido no tienes que mentir o y ellos son los que te recomiendan mentir sí sí claro me dijo dime que has perdido el móvil o trámelo y además le dije estaba el móvil en la mesa y le dije le he perdido y me dice no es que la estoy viendo yo ahí ah bueno pues nada tengo que salir y volver a entrar y me fui con una mala leche hice un vídeo además hice una historia y dije esto es surrealista y la gente me decía es que es el proceso que hay ahora se hace así y punto pues hay cosas que creo que no están bien hechas vamos a hablar en la segunda sección que es hablar de dinero y empresa ya me has dicho cuántos sois en la empresa pero cuántos coches atiendes al mes no tú sino toda la empresa aproximadamente en total de servicios 180 coches aproximadamente ¿y cuántos alumnos formas al mes? a ver no muchos porque realmente nuestro objetivo en la academia es hacer cursos cada 15 días en periodos de fines de semana intensivos sí para que se pueda gestionar o compaginar y se pueda compaginar con la vida real o con tu trabajo y ahí detectar si hay alguien que merece la pena y quedárnosle o simplemente formar a alguien que esté en otro taller entonces alumnos como tal pues hombre depende de los cursos hay cursos que hacemos de 550 personas en un auditorio sábado y 550 domingo metemos 1100 personas en un fin de semana y a veces pues por ejemplo el curso que tenemos ahora a final de mes va a ser un curso de 30 personas muy concreto de caja de cambios 30 al sábado y 30 al domingo ¿por qué? porque son cosas como mucho más específicas porque todo el mundo queremos que manipule no es lo mismo que estar en un auditorio y ver una pantalla es distinto entonces la academia no va un poco al volumen sino un poco a las necesidades del sector chavales que quieren iniciarse pues se les hace iniciación a la mecánica de grado 1 de grado 2 gente que quiere reparar cajas de cambios un curso de cajas de cambios de centralitas de reprogramaciones de lo que sea hay varios y vemos que todos tienen mucho éxito lo que más las reprogramaciones todo el mundo quiere caballos y aprender en dos días comprar una máquina y empezar a facturar eso está muy bien pero cuando se rompe o falla algo no tiene nadie ni puta idea claro que tienes que ser mecánico para dar el servicio bien pues bueno el curso lo das puedes aprender con el ordenador a reprogramar perdón a leer o a escribir un fichero el fichero te lo hace el que sabe de verdad tú puedes aprender a escribirlo pero esto no es una cosa de dos días como cualquier profesión o oficio y práctica el problema que los oficios y las profesiones dentro de unos años no existirán tú ves un mecánico como el de ahora dentro de unos años bueno te voy a poner más fácil un albañil un fontanero un evanista un profesionista no lo veo ya yo veo cambia piezas y veo gente que busca su interés para sobrevivir rápido y si la pieza que compres es un poquito más barata mejor aunque la calidad sea peor ahora te cambian un termo y te dura el termo lo que dura la garantía antiguamente duraban 30 años ahora te cambian está hecho adrede está hecho adrede claro y se monta todo de aquí de la ciencia programada entonces eso es un problema que yo veo que se van a perder los oficios ¿por qué? se les paga a las personas lo que se les tiene que pagar tú quieres un buen albañil en tu casa como todo el mundo cada vez que vamos a hacer una obra pero buscamos el presupuesto más barato yo tengo una cuadrilla de albañiles que da con ellos para hacer las obras que no los suelto ni con agua caliente sí pero aún así aunque tú estés dispuesto en ese sentido porque yo lo he vivido varias veces al principio empiezas así cuando te das cuenta que no hostia esto no intenta no es tan fácil encontrar así pasa bueno tú has dicho yo no los suelto pero así pasa como con los talleres me han engañado en tantos que ahora quiero que me engañe el que menos me cobre el más barato pero si te está cañando igual pues yo cuando alguien me hace un trabajo muy bueno en casa lo quiero y cuando le digo es que ahorras aunque sea más caro ahorras y le digo hay que hacer esto y ahora tengo dos o tres cositas que hay que hacer hay que hacer esto yo ya no les pido presupuesto no no confío en ellos 100% y les pago bien pero por más que le paguen es que te sale barato claro que te sale barato y esa gente no la quiere soltar y si esto fuese así y la gente fuese honrada y se preocupase por su trabajo si pudiesen cobrar lo que vale su trabajo probablemente lo harían con ese cariño y lo harían también pero llega un punto en el que dicen si me van a pagar una mierda tira, manolo, venga, vámonos y eso es el problema que es un círculo vicioso que estamos entrando que no tiene fácil solución porque no pagamos a los profesionales porque no se hacen valer si tú vas a una casa a hacer un trabajo y dices que tu precio es este y te dicen es que tengo otros tres presupuestos y son 20% más barato que tú señora, hágalo pero, señora, hágalo y ahí no señora, hágalo y le voy a explicar el porqué porque yo, mire voy a hacer esto esto, esto, esto voy a utilizar estos materiales mire, un ejemplo de una foto que he hecho en la casa de su vecino les explicas les argumentas y quedas al final en esa casa pero la gente está quemada otro que viene con un presupuesto tira bueno, como tú con Yastel que has dicho otro que me está dando larga claro era el pensamiento que tenías hasta que te vuelven a llamar hasta que te explican hasta que hasta que se implican contigo si es que la única la única clave del éxito es resolver el problema es así es el servicio al cliente es la posventa yo me fui de la venta a la posventa por esto porque la venta la puede hacer en un ordenador en una tienda online y si es un producto de un consumible pues ya está pero si es un servicio necesitas que haya una atención un trato exquisito creo que es el mensaje que estás dejando en este episodio del podcast que lo importante de un negocio es resolverle los problemas al cliente y acompañarle en ese proceso escuchándole y así tiene que ser y creo que es un gran mensaje no hay otra clave pero se puede extrapolar a cualquier negocio no, no totalmente totalmente ¿qué gastos tienes aproximadamente? muchos ¿más de los que quisieras? tengo los gastos que tengo que tener al final bueno quitando el gasto más importante que hay en una empresa es el personal pero es un gasto porque se considera como gasto pero no es un gasto realmente es una inversión pero sí yo tengo todos los meses que pagan mucho dinero de todas las empresas y bueno pero se paga porque se va generando y el único problema que hay pues como pasa siempre que cuando te metes en una bola grande una empresa grande con mucha gente o con muchos con muchos servicios mensuales si fallan dos o tres meses te viene una filomena como nos pasó a nosotros hay que seguir pagando eso sí que es una putada en el trabajo físico la tienda online puede seguir vendiendo claro pero en el trabajo físico o cuando viene el COVID que no cerraron todo eso hay que tener muy claro si montáis una empresa hay que hacer luchita siempre para cuando vengan las cosas malas porque hay que seguir pagando porque la gente necesita seguir aunque no trabajes aunque no produzcas hay que seguir pagando viene una pregunta peliaguda algunos dan aproximaciones otros horquillas otros no las responden yo siempre la hago que es aproximadamente cuánto factura todo el grupo de Ángel Gaitán no te las he respondido ni idea aproximadamente millón y pico de euros por empresa o algo así más o menos pero es que no lo sé es que no miro esas cosas es que me da igual sí ya lo has comentado antes que reinviertes todo o sea total para que lo vas a ver si lo voy a reinvertir me da igual no eres de sacar números de aquí se ha descuadrado un céntimo aquí tal prefieres invertir ese tiempo en el servicio la empresa funciona todos los meses genera todos los meses y reinvierte todos los meses es así o sea la tienda online tenemos ahora mismo 200.000 euros de beneficio de estos productos otro producto nuevo ¿cómo que? una nave más grande una carretilla elevadora mejor unas estanterías de mejor calidad es inversión mejores cámaras vamos a pintar la fachada más chula un equipo de incendios mejor tiene que ser así siempre ¿y cuál es el digamos la la empresa vamos a dejarlo en la empresa que más porcentaje de beneficio te deja la tienda online la tienda online con mucha diferencia y las ventas las consigues mucha de ella a raíz de la marca personal a raíz de los de los vídeos que haces etcétera pues hombre las ventas mira yo te soy sincero esto lo saqué ya alguna vez con el anterior producto y la gente no me creía pero mira en tres meses sin impuestos el último producto 463.230 euros con 52 eso pone en tres meses en tres meses julio junio julio agosto funciona funciona pero te digo una cosa para llegar aquí nosotros hemos estado cuatro o cinco meses sin producto desde que yo decidí quitar el anterior que había por problemas que había porque el producto la gente empezó a piratearlo y empezar a hacer de todo y hemos estado cuatro o cinco meses pagando a todo el mundo sin vender nada si pero ahora cuatrocientos y pico mil era lo que había evidentemente la gente tiene que comprender que cuatrocientos y pico mil euros es el volumen de ventas no es el beneficio no no claro tienen un beneficio hay que quitar un montón de cosas un 20% un 25% depende del producto si no se hacen ofertas o sea que al final la gente tiene que luego dentro de ese beneficio hay que pagar los impuestos los salarios y todo o sea que no es oro todo lo que la gente ve cuatrocientos y pico mil euros sí que he visto a uno por ahí que hace vídeos que gana mucho dinero por los cursos uno que está así fuerte que tiene Lamborghinis ah vale un tontainas que dice que ganó a Mark Márquez y quedó el último en fin pues este tío a mí me hace mucha gracia es que lo he empezado a ver hace poco en las redes sociales y al principio he visto algún vídeo y he dicho pues tiene sentido dice cosas con mucha coherencia algunas sí y otras no para que luego dice tonterías como que ha ganado Mark Márquez y ahí yo es cuando te he dejado de servir tío o sea no digas esas tonterías más Mark Márquez es un dios a tu lado pero dice mira hoy he ganado 30.000 mira y lo pone aquí no tío no pero hay que engañar a la gente una cosa es lo que se factura y otra cosa es lo que se gana que no tiene nada que ver pero absolutamente nada que ver y de lo que se gana el 25 se lo queda Antonio y eso se lo queda a la empresa como quieras sacarlo tú peor está todo yo nunca saco nada de las empresas no ya pero que la gente luego piensa no no luego sácalo yo vivo con mi sueldo yo nunca saco nada de las empresas nunca ¿por qué? porque las empresas creo que tienen que seguir reinvirtiendo si quieres eso es un consejo que también das cuando tienes una empresa reinvierte todo lo que puedas si confías en tu empresa porque hay gente que monta una empresa este año el año que viene monta otra la cambia de nombre pero porque no confía en su empresa y está haciendo piratería ¿qué opinas de estos tipos de empresarios que monta una empresa y dice yo la monto para venderla en cuanto pueda? es lícito también si al final alguien te la paga bien y tú has montado algo esto es como cuando abres un bar hay mucha gente que lo hace lo hace funcionar de maravilla y luego lo vende en el mejor momento ¿tú venderías tu taller? no ¿a ningún precio? a ver a ningún precio no se puede decir pero soy sincero si alguien me compra mi taller realmente va a comprar una instalación maravillosa pero yo me voy a montar otro el día siguiente esto es así de sencillo seguramente si lo vendiera sería porque iba a coger dinero para poder montar uno mejor pero iba a montar otro es así aunque yo fuese millonario yo seguiría trabajando en lo que trabajo pero porque te gusta es que es así de sencillo es tu hobby también yo no me imagino dando vueltas por ahí sin hacer nada con las manos detrás que aburrimiento no me jodas la gente viaja yo quiero viajar igual pero yo me estoy quince pero tú estás viajando y estás con el móvil aquí mirando las cámaras esto como está pero que es el secreto de tu éxito he dejado un poquito más porque lo necesitaba porque al final es cierto que son dos años sin parar a hacer vídeos todos los días eso es una claro es que esa es otra o sea es que cuando tú dices confianza en ti mismo se cabezón insiste te levantas pronto uno y otro día y te da exactamente igual si ese día sale lluvia que tal encima te pones a hacer vídeos y haces todos los días ya no es no y no he podido hacer un vídeo porque como tenía que ir al gimnasio pero además tenía que reparar cinco coches tenía que gestionar esto y lo haces tú te pones y lo haces y eso creo que es una clave pero en mi caso es fácil porque yo mientras estoy reparando los cinco coches estoy viendo cosas ya pero tienes que ponerte claro que tengo que ponerte no jodas es más cómodo o más incómodo es más incómodo pues ya está más incómodo y voy con la camiseta y me he manchado de reparar el coche y cambiate la camiseta ¿por qué? porque es así a mí no me apetece que salir con una camiseta con un manchurrón aquí porque parece que incluso que me lo he hecho yo el manchurrón y no me parece salir sí que la gente ya sospecha de todo sí claro pero eso mola también porque al final oye que cada uno diga lo que quiera es como lo de las críticas que me decías antes cuanto más críticas tiene un vídeo más movimiento tiene un vídeo más se ve no claro igual que muchas veces te habrán dicho esto seguro que lo tenía pensado y tú joder se van a pensar que soy un genio del tal y a lo mejor era casualidad lo que he dicho si alguien dice que yo he pensado algo no me conoce nada ya por eso te lo digo por eso concretamente porque yo improviso absolutamente todo todo desde el cumpleaños de mi hijo que fue ayer hasta todo todo está improvisado en mi vida porque no tengo tiempo de pensar yo venía hoy aquí y decía vamos a hablar aquí y eso que está diciendo es literal yo creía que venía la radio estamos en Alicante en Almería que siempre me equivoco en Alicante a la radio de Alicante creía que venía de hecho yo he subido esto mejor que la radio de Alicante seguramente no me cabe ninguna duda hombre la instalación es acojonante pero yo he subido una story al grupo este privado de mira me está escribiendo Marianne Dacal otra vez la del Flying Free que canción tiene Marianne Dacal he subido un vídeo al grupo este privado de como se llama de Instagram a los dos a la lista de difusión diciendo escuchadme la radio ahora que me salió ahora o sea que es así que está por aquí pero ha sido literal ha llegado y dice yo a donde voy esto que es a donde que te lo digo literal ¿por qué? porque no me da tiempo mis compañeras Lorena y Sara que tienen el cielo ganado me ponen en mi agenda todo lo que tengo que hacer todos los días y fueron muy amables con nosotros cuando te llamamos son muy buenas personas y me lo ponen en la agenda me ponen tienes que estar aquí a tal hora pues yo voy ya está no te da tiempo a pensar no que va que va que va me has comentado que de camino aquí estabas llamando he cerrado he cerrado la visita a MotoGP de Valencia de noviembre con varios equipos también con varios pilotos algunas cositas que vamos a hablar porque esto sí que lo tengo que hacer con tiempo porque es Dorna y toda esta gente organiza las cosas con mucha interacción he cerrado cosas con la Fórmula 1 también he hablado con dos o tres clientes he solucionado un problema con Autel con el fabricante para una máquina nueva que sale pero cuando quedamos para hacerlo pues un montón de cosas que hay que ir haciendo y que mi equipo me las va poniendo aquí y yo las voy dejando pero como no las haga o sea se me hace bola que es lo que te decía antes tengo una lista de tareas que tengo que ir haciendo por eso no tengo tiempo he hablado con mis hijos por teléfono porque han terminado el instituto hoy la presentación que tal ha ido todo pues he ido haciendo mi día no puedo venir diciendo voy con mi Marco Polo de aquí viajando la Marco Polo la Mercedes que llevo ahora y mientras veníamos estamos grabando el vídeo de YouTube de la Mercedes Marco Polo entonces es así has cerrado operaciones has grabado un vídeo te lo has hecho todo mientras tanto es así es que tiene que ser así si no también es verdad que tú lo disfrutas eso es importante a ver si va a haber aquí gente voy a hacer lo mismo y a los tres días se está quemado se está muriendo o lo pasa mal por eso hay gente que lo pasa mal esto no se tiene que tener como una obligación esto tiene que ser algo que te apetezca hacer si mañana esto a mí me supone un problema de estrés porque yo el estrés lo gestiono muy bien pero si me supone un problema de que me haga pasarlo mal pago el teléfono le dan por culo a todo el mundo porque yo no me debo a nadie eso es una cosa que tengo clara yo me puedo deber ahora mismo a doscientos y pico suscriptores que hay que acabo de ponerlo de la suscripción porque van a pagar todos los meses tres euros que la mitad se lo lleva a Instagram que es algo ridículo para mí lo hago por cariño porque es gente que sé que está como muy cercana que quiere estar más cercana a mí quiere tener más información si de verdad eres seguidor mío paga tres euros eso es pero que más o menos pues les cuento cosas un poco quizás más personales o cosas que me puedan pasar en el día a día que no tengan que ver con mecánica pues quizás esa gente durante el mes que paguen esos tres euros si me debo a ellos o me debo a mis clientes pero la gente que me ve en redes sociales que no paga absolutamente nada que se lleva un montón de información y conocimiento yo no me debo a ellos yo les debo respeto el mismo que me deben ellos a mí pero yo no soy su trabajador eso quiero que quede muy claro yo soy una persona que genera contenido y que trata de buscar siempre el interés general con ayudas yo tengo un montón de proyectos sociales ahora el 21 de octubre vamos a montar un evento en Aranjuez delante del Palacio Real con coches vamos a meter allí dos mil o tres mil coches y todo lo que recaudemos lo vamos a donar a una asociación de enfermos mentales porque creo que cuando uno tiene la capacidad de llegar a tanta gente también tiene la responsabilidad de hacer cosas por la gente al igual que los 200 mil y los que sacamos el año pasado para el cáncer infantil y doné el Maserati mío que lo regalé Maserati viejete que tenía pero bueno pues ahí está regalado también este año voy a regalar otro coche he conseguido que Flexicar regale otro coche también que ya lo digo por aquí también otros jóvenes les he metado caña por todos los lados pero le mandé el otro día un mensaje al de Flexicar y le dije oye que voy a hacer esto espero que colaboréis no venga anda cuenta con algo vale con un coche pues aunque sea un polo lo que sea pues algo que regalamos también hay que ayudar en Superlu no sé si la conoces una niña que conocí en redes sociales que se queda de repente de la noche a la mañana en silla de ruedas te lo he escuchado decir joder pues yo me he sentido mejor ayudando a esa niña que ella con la ayuda que recibe mía ¿por qué? pues porque te das cuenta de que lo afortunados que somos podrán estar como estamos esta parte o todo lo que estás contando aquí en este podcast quizá mucha mucha de la gente que te siga no sepa todo esto diga este ha salido ahora de aquí no sabe el esfuerzo que lleva no sabe yo te lo estoy viendo como me lo estás contando y vives lo que me estás contando hasta los tontainas que salen diciendo tonterías también tienen su esfuerzo hombre el yado es este que me perdone que yo no quiero y espero que no haga ningún vídeo ninguna cosa de estas que yo no quiero poner mi caja contigo que no voy dibujando eso ni muchísimo menos pero hasta él que pueda decir muchas más tonterías bajo mi punto de vista bajo otro punto de vista será maravilloso ha trabajado mucho para conseguir que la gente le vea para conseguir esos Lamborghinis de una manera o de otra aunque sean alquilados cuestan una pasta alquilarlos todos los días o sea que no se trata de eso todo el mundo que llega ahí ha trabajado mucho mucho entonces nos puede gustar más o menos y el altavoz el altavoz que tú tienes eso cuesta mucho también no todo el mundo ahora todo el mundo está subiendo vídeos y no es Ángel Gaitán sí pero Ángel Gaitán hace dos años no le conocí a nadie me conocí a mi gente ya está no me conocí a nadie más el altavoz al final tienes que calar en un sector de la población o en una parte de la población que piense como tú a mí hoy veía en Instagram el último mes te han dejado de seguir cuatro mil personas te han empezado a seguir como he hecho un millón casi entre Instagram y Facebook en un mes pero te han dejado de seguir cuatro mil y hay gente que dirá yo enfrente a cuatro mil y yo decía joder ¿qué les habrá pasado esos cuatro mil? porque lo pienso digo ¿qué les habrá pasado? pues a lo mejor he hecho un vídeo diciendo que no me ha gustado lo del el alguna historia a lo mejor algún comentario que he hecho el que le ha dado el beso a la chamala esta el el Rubiales no Rubiales es el no el Rubiales y digo me meto en fregados que no me interesan es que yo soy así yo puedo considerar que eso no era para tanto que está mal hecho sí que el tío me cae como el culo sí pero yo puedo considerar que eso no era para tanto y no tiene que ver con coches no pero es que yo hablo de lo que me da la gana es así porque es mi forma de ser o puedo considerar que ahora ha salido un policía que le ha cogido una señora y le ha dado un beso en la boca un antidisturbios y no va a pasar lo mismo que ha pasado con el otro no sé si lo has visto no pues un antidisturbios que ha denunciado a una señora por lo mismo que lo otro le coge y le da un beso en la boca mientras está la balón trabajando y le fuerza pues esa señora porque no la mete en el mismo apuro que al de ayer que le tocó el culo a la reportera al gilipollas ese que salió eso tampoco lo he visto es que no veo tele un tío que ha salido una reportera una chavalita joven que está haciendo su trabajo y va al otro le toca el culo por detrás en directo la han detenido al tío es un subnormal que si a mí me pillan esa acera le hago un mata león y le tiro al suelo todo el culo con mis hijos que no lo sabéis pero está entrenando MMA estoy haciendo lo que se puede por ahí pero te lo prometo porque yo soy así yo soy de esa forma de ser ese tío es un subnormal al igual que la señora es una subnormal y esto la gente tiene que comprenderlo que no hay mejor igualdad que hablar con transparencia y con claridad si la gente tú lo que te estás refiriendo es que la gente puede estar más o menos de acuerdo contigo si pero tú piensas eso no dices una cosa y piensas otra es así joder mira no me han dado más caña nunca que cuando puse el tuit que cuando puse el vídeo del tuit este que me puso el Antonio Maestro si eso lo vi yo me dieron caña eso si que lo vi me dieron caña por todos lados facha bueno me han llamado facha y pogemita si eso lo he visto y además en tiempo no soy ni facha ni pogemita así que os habéis llevado los dos un charco los que digáis eso pero ya cuando entras en esos estás tan expuesto yo creo que al final te van a analizar todo 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 pero lo bueno es que a ti te da igual también me la bufa te lo digo como lo siento lo único que me preocupa es que mis clientes o la gente de mi entorno o la gente que yo quiero fallarles conscientemente si yo les fallo sin ser consciente y lo puedo resolver tampoco me preocupa me preocupa el defraudar y conscientemente no creo que lo hagas no jodas efectivamente pero puede pasar que uno se equivoque que mañana si que pienses una cosa y luego pienses la contraria eso es pero es lo único que me preocupa lo demás no me preocupa has dicho reinvierto todo mi dinero en la empresa vale pero no tienes ninguna inversión tuya personal que digas pues voy a probar también a diversificar los ingresos y a invertir aquí a probar aquí porque eres un culo inquieto pues mira tengo las criptomonedas desde hace 6 años que no las mire no sabes ni como están ¿no? pues estoy perdiendo dinero ah vale vale pero sin embargo las acciones de Tesla que dije que hasta que no me quiten el coche hasta que no me devuelvan el dinero el coche no las vendo estoy muy contento ayer subieron otro 10% en Tesla de Naciones sí he ganado dinero y algo más he tenido en bolsa en Zinkia cuando salió poco yo con mis hijos recién nacidos metí dinero con Zinkia fue bien luego cayó Zinkia luego volvió a funcionar lo recuperaron y volví a recuperar el dinero invertido he tenido con Alibaba bueno pues he hecho alguna cosilla en bolsa no soy ningún experto pero me he trasteado y me ha gustado no he perdido dinero en bolsa en criptomonedas el 80% lo que he metido por eso no lo miro por no agobiarme ya subirá tenía un visionario un amigo que era muy listo que decía que el bitcoin iba a llegar al millón de euros el año pasado y está en 20.000 o sea que está jolado pero bueno y yo que he sido tonto he ido detrás entonces sí inversiones de ese tipo eso y luego pues por ejemplo si tengo que comprar algún terreno tengo que comprar algún edificio alguna nave cualquier cosa de esas sí pero el nombre de las empresas y para las empresas o sea los terrenos para el circuito de coches una nave para la tienda online el taller es alquilado y en cuanto pueda compraré uno vamos a entrar ya en casi la última sección porque esta entrevista al final ha derivado en mil cosas pero es que me parece todo interesante y tú te vas yendo por un lado y te podría reconducirlo ¿estás en casitos o no? sí voy a tener un montón de shorts además estás metido aquí en 200 películas y mirando la cámara yo digo no, no, ya te iba a preguntar porque hay una sección obviamente de marketing digital que es a lo que nos dedicamos nosotros y te iba a preguntar si tú tienes alguna estrategia hoy en YouTube en redes sociales ninguna tú dices bueno la mejor estrategia al final es lo que tú has dicho ¿no? mostrar lo que hago en mi día a día punto sí la estrategia pues si ves el vídeo que estoy grabando ahora con la marca por lo de YouTube pues con el móvil y de cualquier manera quiero decir contando pues la experiencia cómo se vive cómo funciona el coche y para las tiendas o cualquier otro de tus negocios haces algo de publicidad o es todo orgánico no te hace falta pero sí que es verdad que tu marca nunca he hecho publicidad nunca sí que es cierto que tu marca personal como la trabajas en las redes sociales ya es lo suficientemente fuerte para que tú utilizas tu marca personal como redistribución de todos tus clientes al final tu puerta de entrada es tu marca personal en las redes sociales es la mejor publicidad que pueda haber si yo quiero decir acabo de sacar la camiseta candam de esta versión me la pongo lo digo y eso vale más que una publicidad en Facebook o en Meta de cualquier tipo vamos ¿por qué? porque llega mucha gente ¿y por qué has hecho la marca? esto no estaba en ningún sitio porque tampoco lo sabía pero ¿por qué has hecho la marca de ropa? pues porque voy siempre con camisetas de los demás y resulta que empecé a ponerme camisetas de otros y me dijeron hemos vendido no sé cuántas camisetas de estas que te has puesto hemos vendido no sé cuántas te vamos a dar un 10% de las camisetas un 20% un no sé qué y yo dije ¿estáis vendiendo esas camisetas porque me las pongo yo? sí esas camisetas son una mierda pero ¿por qué? pues porque la he lavado tres veces y se ha ido el color porque se caen las pegatinas ¿no se caen las pegatinas? esta está hecha en España ya ya pero puede estar hecha en España ya ya no que están hechas todas en China vale y todo el mundo quiere la camiseta más barata que haya si a mí esta camiseta me cuesta fabricarla 10 euros en China me cuesta 2 pero no tiene nada que ver y esto no se cae no se cae seguro o sea si yo ahora me pongo una y se cae ¿qué hago? ¿hago un vídeo? mira intenta tirar tu dedo otra vez y se escapa y te puedes duchar con ella voy al gimnasio y vengo sudado o sea hago de todo con ellas y las lavo sin darle la vuelta sin no darle la vuelta ¿por qué? porque quiero que la camiseta o la chaqueta y antes de sacarla la has probado tú para asegurarte de eso por eso sí que te he escuchado antes claro que tiene que ser así y si no, no sale y si sale esta camiseta y a alguien se le cae una letra que me la mande que le mande otra porque se van a equivocar el proceso o lo que sea pero las cosas tienen que estar bien hechas es así yo voy al corte inglés a comprarme una camiseta y si vais a pagar por ella 40 euros quiero que no se me caiga o que no me pierda el color pues así tiene que ser lo mismo que venda yo que no me pierda el color que no se caiga que todo vaya bien y que sea de calidad que cuando te lo pongas digas esto es una cosa en condiciones pues mi marca de ropa va relacionada con eso o sea al final tenemos dos marcas de ropa una es Candam y la otra es Compañeros ¿Compañeros? sí 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 es una marca de ropa ¿pero eso ha salido? va a salir con Candam ah vale ¿cuál crees que vas a vender más? no lo sé la de Compañeros va a ser un poco más batallera más para el taller no va a tener tanta calidad va a tener calidad se va a seguir fabricando en España para mí es muy importante fabricar en España y que el dinero se quede aquí aunque dé caña a mi país en muchas ocasiones yo procuro que todo el dinero se quede aquí lo que sí que me gustaría es que lo invirtiesen mejor el dinero en estos impuestos sin embargo antes dices yo si pudiera me iba a Andorra sí pero te voy a repetir por eso te lo decía porque salgo y el polígono está hecho una mierda no pero te lo he recordado para que lo aclares para que alguien que piensa que te está viendo de fuera y diga pero antes has dicho lo de Andorra pues es sencillo porque cuando yo veo el dineral que pago en impuestos y que aquí no se ayuda a la gente que se tiene que ayudar a los dependientes a la gente con problemas y luego sin embargo se le da a los chavales 400 o 500 euros para que se compren un videojuego y hay gente que tiene una discapacidad brutal y no se les hace una mierda de caso pues eso no lo veo yo bien en mi país creo que a la gente lo he dicho en algún vídeo además es un vídeo que fue muy polémico el que tiene dos manitas para trabajar y le funciona bien el coco no tiene que recibir nada de ayudas tiene que recibir mejores accesos si acaso al trabajo pero ayuda al empresario y el empresario le contratará ayúdale no, no le des dinero no le pongas tantas trabas no le cobres tanto déjale que pueda contratar gente y que crezca es así igual que tenemos derechos que todos nos conocemos los derechos tenemos obligaciones pero las obligaciones muy poquita gente las quiere conocer entonces yo pienso que si mi país invirtiese mejor los impuestos sería muchísimo mejor para todos el dinero de impuestos para ayudas a la gente que lo necesita o sea tu punto de vista no es se pagan muchos impuestos sino lo que pagamos no está bien invertido efectivamente para aclararlo para todo que luego lo pueden descontextualizar sobran asesores sobran coches oficiales sobran malas cuestiones tú crees que se puede hacer una calle que ha pasado allí en mi polígono que la han hecho hace dos años y se pague por la calle cuatro centímetros de asfalto y de una contrata a otra llegue uno yo me llevo la licitación cuatro centímetros de grosor pero yo no lo hago lo haces tú porque te la revendo y no tú te la revendo al otro y al final ponen un centímetro y a los dos días hay un agujero ¿quién controla eso? yo pienso que los ayuntamientos el gobierno las comunidades tendrían que ser como las empresas tendría que haber un empresario gestionándolo ¿tú crees que si hubiera un empresario funcionaría? hombre muchísimo mejor ¿cómo va a hablar alguien de coches un ministro de coches que no sé cuál el de industria no sé ni cómo se llama ¿cómo va a saber ese hombre de coches si no ha trabajado en el sector? ¿cómo va a saber cómo funciona la ayuda del plan MOVES? si somos el único país que la ayuda la tienes que pedir después de comprar el coche que no te la descuentan cuando compras el coche hacemos todo mal porque no saben no tienen ni puñetera idea y los asesores que tienen por norma general son el primo del amigo del amigo del amigo y tampoco saben el mejor asesoramiento que hay es que te vayas a todos los concesionarios de tu pueblo o de tu zona y les preguntes ¿qué ayuda necesitáis para vender más coches? pero es lo mismo que llevas todo tu discurso escuchar claro y hacer las cosas con sentido común por eso digo que los impuestos se deberían de invertir en mejoras en cosas realmente tangibles y que sean necesarias para la gente que lo necesita el que pueda trabajar que trabaje así de sencillo yo no daba ni un euro de ayuda a nadie solo al que lo necesite de verdad porque no pueda porque no tenga capacidad física o mental pero el que pueda que trabaje así de sencillo y nos hablaríamos muchísimos problemas todo de que mira hoy me venía diciendo Andrés Lautips no sé si le conoces coño ayer estaba hablando con él y esta mañana también pues con Andrés venía hablando porque me dice esto tu abogás es su socio sí es que no sé quién me lo dijo me venía diciendo oye el vídeo este de los padres que por cada hijo ahora se le da gasta 13.000 euros que antes se le daban a las mujeres y ahora también se le dan a los hombres porque en Europa han sacado una sentencia no sé qué yo tengo tres hijos mira a ver si me corresponde algo y lo donamos así ha sido el audio que le he mandado y me contesta y me dice bueno perdóname Andrés si no eres homosexual si no eres mujer soltera o si no eres no sé qué no sé cuánto no te corresponde lo que tú tal y le he contestado yo España es que surrealista a mí no me corresponde porque no soy homosexual porque no es una porque no soy no tengo la custodia completa de mis hijos y soy soltero no sé qué narices me ha puesto ahí o sea una persona entre comillas con una vida medianamente normal no tiene los mismos derechos que otra persona porque mediáticamente mola más ayudar a la gente que parece que lo necesita más joder y por qué no pueden necesitar más que alguien como yo por qué si tú y yo somos pareja y tenemos tres hijos y tenemos derechos a ayudar y a lo mejor a ti te puedo ir de puta madre y a mí también pero tenemos derechos a ayudar y yo no la quería para mí yo he visto un vídeo suyo y le he dicho oye pide esto y lo donamos y me dice que a ti no te corresponde donde vas tú en menudo embolado acabas de metir a Andrés no porque Andrés lo único que ha hecho es leerme lo que pone en el condicionado que le ayuda él está todos los días con vídeos y yo le sigo porque se aprende mucho de todo ese tipo de cosas es un fenómeno el tiktok lo maneja vamos menuda masterclass nos dio aquí pues es así entonces yo ahí es donde me siento discriminado y donde me siento mal y donde creo que hay mucha frivolidad a la hora de hablar de todo este tipo de cosas porque realmente no somos un país libre como deberíamos de ser no podemos hablar hoy en día hablas de algo que sea un poquito todo el mundo habla con miedo yo veo a Fran cuesta a Fran de la jungla hablar y digo ole tus huevos tío estuve el otro día en un podcast y habla habla con con total transparencia no sé si porque vive en Italia porque le da igual todo pero habla como quiere dice las cosas como son en algunas cosas se equivocará pero yo veo frases de él que digo ole ole porque hay cosas que están mal hechas y nadie se atreva a decirlas ¿por qué? pues por temor a perder seguidores o por temor a que te venga una denuncia de una asociación que a mí me denunciaron una asociación animalista porque saqué un gorrión empotrado en un porche que decían que era maltrato animal y me censuraron el vídeo se metió un gorrión en el radiador un pájaro cuando vas por la carretera y que era maltrato animal pues llega un punto en el que no se puede hablar ayer fui a un vídeo bueno tú no tú sí que hablas me callo mucho ayer fui a un vídeo donde me presentaron una chica que era mecánico y nada más verla ¿has visto el anuncio de Mr. Bean? que le presentan a una chica y según se acerca le ponen la mano en la frente no lo he visto pues le hice lo mismo a la chica digo perdóname que no te doy dos besos digo no sé si llamarte mecánica mecánico o como te tengo que llamar para hacer el vídeo y se reía digo es que vamos a salir delante de muchos millones de personas y no sé cómo tengo que actuar contigo no sé si te tengo que dar dos besos si puede ser una ofensa si te digo mecánico y es mecánica pues no sé cómo hacerlo ¿tú te das cuenta el punto en el que hemos llegado? que no sabe uno cómo reaccionar para no cometer un error yo sé que esto que estás contando va a tener muchas reproducciones seguro bueno pero yo creo que cualquier persona con sentido común se preguntará estas cosas no sabes ya cómo actuar al final yo creo que es lo que tú dices lo que haces tú decir yo actúo así yo respeto a todo el mundo esta es mi opinión respétame y respeto la tuya y yo respeto la tuya pero oye yo así es como soy si quieres dejar de seguirme porque expreso o digo la verdad te miento hicimos un vídeo donde yo he felicitado yo ya te digo yo vamos respeto siempre en todos los lo que opina uno lo que opina soy bastante ecléctico en ese sentido que me suelo quedar con lo mejor de cada parte y escucho y tal y no sé qué y es todo yo tengo amigos de un lado completo de la política y del otro de hecho mi mejor amigo es todo lo contrario a mí en política y seguirá siendo mi mejor amigo siempre eso tiene que ver una cosa con la otra respetamos el uno y el otro nunca vamos a llegar a enfadarnos porque él piense de una manera y sé que yo no le voy a poder convencer a él y él me va a poder pero no me importa yo le quiero igual porque el problema es que hoy en día nos tenemos que odiar porque si porque si tú piensas blanco y yo pienso negro ya somos a mí me critican por no votar por no votar yo también te critico por no votar vale hay que votar bueno pero es una opción o no no votar por supuesto y te lo respeto y hay gente que ahora me respeta más porque hay una persona ah que para votar y que salga lo que ha salido también te digo no que digo porque hay una persona que se dedica a todo esto que es muy respetada en temas de política en temas de economía un economista y tal que dijo yo no voto ya hostia ahora sí que vale ahora sí que es una opción antes no porque ahora como lo ha dicho él esto pasa mucho yo soy de los ingenuos que piensa que puede haber algún cambio y luego votas yo no voto porque es una convicción mía y ya está y es una opción tú dices es una opción mira te voy a decir una cosa no todo el mundo debería de poder votar así de sencillo es muy sencillo no pero es una opción no votar o no sí claro que es una opción no votar el voto el voto en blanco y no votar habría que hacer un examen a las personas para que puedan votar tú trabajas tú cotizas puedes votar tú no trabajas tú no cotizas no puedes votar tú porque vas a decidir cómo va a funcionar la economía de un país si no trabajas es polémico seguramente dirán ¿y tú quién eres para decir esto? pues yo soy Ángel Gaitán y lo digo porque es lo que pienso si no te gusta no pasa nada yo respeto que tú digas lo contrario se está convirtiendo en un pero yo pienso me han liado me han liado me han liado con él se lo va de las manos sí 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 me han liado pero es en serio yo considero que es joder yo creo que el mensaje que le podemos sacar dentro de la temática del podcast es que Ángel Gaitán es Ángel Gaitán para lo bueno para lo malo y para lo no tan bueno eres tú de manera transparente el que quiere bien y el que no también sí eso sí y que se te da bien escuchar no sí hombre a los clientes me refiero no pero no si yo no tengo que hablar yo no tengo que hablar yo no tengo que hablar sí a los clientes pero digo a los clientes les escuchas les acompañas y incluso has dicho cuando me he equivocado si he tenido que tal lo he hecho y lo dices entonces bueno ¿sabes lo que me dicen a mí los clientes cuando vienen al taller? bueno aparte de decir te reservé hace tres meses eso me lo dicen todos los días y cabrón abrecitas más me dicen ole ole ¿tú sabes lo que es ir por Barcelona como me pasó el otro día hace ya un MotoGP que me coja la guardia urbana y me diga ole poco dices estamos jodidos nadie nos hace ni puñetero caso o que me vea gente importante importante y que me diga ojalá yo pudiera decir lo mismo que dices tú y les digo cobarde sí cobarde cobarde ¿por qué no lo puedes decir? no porque entonces las marcas me retirarían el apoyo porque tal porque cual joder ¿por qué? pero tú no te casas con nadie ¿por qué te va a retirar una marca un apoyo? por decir lo que pienses no porque es polémico yo no voy a los eventos de Porsche y sin embargo han cogido ahora dos o tres influencers y los llevan a todos los eventos y son influencers que no tienen prácticamente seguidores pero no dicen nada malo de Porsche la marca presenta lo bonito de Porsche lo que quieren ver cuando un Macan o un Panamera como el que es aquello Turbo con cuatro días está tirando aceite eso no se lo va a decir nadie nada más que yo entonces claro ahí ya no eres agradable para la marca es que yo me debo entre comillas y me tengo que deber a alguien a la gente normal al que compra el coche porque yo soy mecánico y yo te voy a contar lo que te va a pasar en tu coche o lo que te puede pasar y con qué marca tienes más o menos probabilidades de según qué fallos entonces te lo tengo que contar aunque me diga Porsche te regalo un Panamera para ti te le metes el Panamera por donde te quepa no lo quiero me compraré yo el que quiera cuando pueda si me lo puedo comprar y si no, no me lo compro no pasa nada sí, pero si aceptas el regalo estás aceptando otra cosa no el regalo claro, es así y todo va con condicionantes entonces joder qué bonito es poder decir lo que te dé la gana cómo mola pero tú crees que todo el mundo podría hacerlo sí creo que todo el mundo debería de hacerlo no a lo mejor me he expresado mal si eres influencer y no puedes hacerlo es porque no sabes hacer otra cosa en tu vida no, no influencer sino que alguien que esté trabajando porque está dentro de ese contexto para una marca etcétera como has dicho no voy a decir ahora la marca porque trabaja mi amigo ahí a lo mejor esa persona que realmente come o el sustento que tiene es gracias a esa empresa y no tiene la opción porque no todo el mundo yo creo que tiene eso sí lo puedo entender mira, puedo entender que haya gente que haya aplaudido al Rurales mientras trabajaba él allí y era su jefe ah, claro puedo entenderlo no lo comparto y no tiene por qué ser mejor lo mío yo no lo hubiera aplaudido yo no hubiera ni ido porque no me cae bien esa persona y creo que se ha equivocado no se ha comportado más que por el beso por tocarse los huevos delante de la princesa me parece una falta de respeto enorme pero puedo entender que alguien que es su jefe que le acaban de subir el sueldo diga porque te tengo que aplaudir lo puedo entender porque te quedes sin trabajo porque tengas que mantener a tu familia por todo eso pero no lo voy a compartir porque yo prefiero quedarme sin trabajo y buscar otro pero no todo el mundo tenemos o esas ganas o esa energía o esa actitud pero lo puedo respetar pero sin embargo no soy de esa forma de ser soy más de tirarte a la piscina decir esto no me gusta no lo hago pues me queda una parte me voy a saltar alguna parte vale que vamos a hablar de marketing y te voy a hacer una pregunta solo y con esto terminamos y es un reto siempre a todos los entrevistados que traemos ponemos un reto en base a las habilidades que esa persona tiene tú eres mecánico vale tengo un presupuesto de 20.000 euros sí y quiero un coche de segunda mano en un buen estado que cubra mis necesidades mis necesidades son las siguientes 20.000 euros coche de segunda mano coche familiar porque tengo dos hijos y uno necesito y de uno le tengo que poner sillita que no pase por el taller eso quiere decir que no quiero cada dos por tres que me dé problemas que me aguante más de cinco años sin ningún problema porque es de segunda mano cómodo para viajar que esto es importante que no gaste mucha gasolina que el seguro no sea muy caro y que pueda acceder a las zonas céntricas de las ciudades un Toyota Corolla el Rancherita para que te entren las bicicletas ostras Toyota sí eso cumple todo lo que tú has querido pues nada te comprarás un BMW VX6 porque mola más y estarás todos los días en el taller sí porque la gente es así pero el Toyota no da problemas no la gente es así la gente con esos 20.000 euros se va a comprar el coche alemán ¿por qué? porque quiere enfardar delante de su vecino por estatus claro porque somos tontos pero yo de eso vivo es así el 80% de los coches que vienen al taller Audis tirando aceite motor 3000 V6 ¿cuál es el peor coche? y que nadie se espera la peor marca que nadie se espera nadie se imagina que esta marca a Robert se lo imagina ya todo el mundo por los vídeos que he hecho se lo imagina todo el mundo Jaguar joder ese es que un vídeo de Jaguar que tiene 14 o 15 millones de visitas se ha liado muy gorda en ese vídeo y tengo otro que cuando la saque así me ha gorda todavía pero le tenemos en la recámara por si acaso por si lo resuelven espero que lo resuelvan pues nada más agradecerte tu tiempo tu honestidad te has abierto ¿esto se pondrá del tirón? ¿también? ¿si alguien lo quiere ver del tirón? no, no, es que se va a poner del tirón luego lo que pasa es que vamos sacando clips no me hagas como Telecinco que luego recortan algo no voy a recortar nada que se interprete mal para hacer un vídeo ¿tú crees que vamos a hacer eso? no lo creo pero como no te conozco te lo tengo que preguntar es que Telecinco y en las televisiones que sabes tú que casi todo es mentira por no decir todo estuvo aquí la persona que te dije Tati Ballesteros y lo dijo dice yo lo he vivido dice se manipula es que es exagerado es exagerado yo de hecho voy muy poco a la tele el año pasado en verano me tiré todo el verano a la tele hasta que en una de ellas me la jugaron y dije no, no, no no me la jugáis más te van cortando te quitan, te ponen te dan vueltas y dije los próximos directos yo en el plató no, pero es que yo en el plató ¿por qué? porque si me quieres cortar en la cámara como me hizo Susana Griso que me dejó que parecía un muñeco hablando parecía un muñeco te cortaron la voz hemos perdido la conexión mi cojones me va a pedir la conexión que no te interesaba lo que estaba diciendo y me cortaste la voz entonces eso no me parece bien entonces si me pasa en el plató y alguien me quiere cortar en directo yo me pongo delante del que está hablando me levanto y hablo quiero decir o sea podrás estar más de acuerdo no con lo que yo digo pero no te quedes con lo que te interese o recortes un fragmento porque si te cortas un fragmento estás manipulando lo que yo he dicho y eso en la televisión lo hacen mucho porque lo que buscan es el titular o es la noticia y son entre ellos son víboras yo he vivido en un festival de música en la zona VIP unas situaciones con gente de la tele muy heavy muy heavy entre ellos gente que dices tú esto y van toda la vida juntos metiéndose mierda por detrás y diciendo graba esa ahora mismo que está ahí borracha vomitando no puedo decir los nombres lo que no sé es de todo lo que hemos hablado y ha sido el podcast más atípico de todo lo que hemos hablado no sé ni cómo titular el podcast ni qué poner en la miniatura compañeros ni nada pues arreglado nada si se te rompa el coche nos vemos por ahí por la web pero tienes que pedir cita sí, cita y a tres meses eso es te lo llevaré te lo llevaré hombre si eres hábil tenemos gente que tiene bots que en cuanto nosotros hacemos un movimiento en la web les salta para coger la cita entonces estamos ahora con nuestros programadores que tenemos en plantilla modificando las urls creo que se llaman sí, las urls que iba a hablar de todo eso de tu web y tal le digo pero no, no ya lo hablamos otro día para que el bot no pueda detectar el movimiento de la lanzada de citas porque es que entonces es injusto y está cogiendo la gente es que tenemos un tío que dice que tiene 10 informáticos pendientes de la cita o sea es que dice llevo dos meses con 10 informáticos pendientes y no he sido capaz de cogerla y dice ¿qué coño está pasando? y digo lo primero estás haciendo trampas aquí la cita tiene que ser el que primero esté atento del vídeo y se meta rápido y oye queremos que todo el mundo tenga la igualdad de oportunidades por eso mucha gente me dice ¿por qué salen coches de poco dinero a veces en tus vídeos? porque el que tiene muchos recursos es el que más posibilidades tiene de coger la cita pues si tú puedes tener aquí tú de aquí tienes 50 tíos trabajando y le dices en cuanto salga el vídeo de las citas darle tienes más posibilidades que los demás así que estamos trabajando también para eso y para que nadie compre como nos pasó todas las citas de golpe y las revenda en Wallapop ¿eso pasó? eso pasó a 100 euros más por cita ¿y qué hiciste? borrarlo todo porque era una única compra anulamos todas ahora se compran con The Night pero de todo vamos aprendiendo no, no eso está claro eso está claro así que nada muchas gracias por tu honestidad y por todo y nos vemos en los siguientes episodios chao chao y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video